Son cuatro más adelantados, con la número 31 por derecha abierto en la línea de mediocampistas Gustavo Mantuan, con la 29 interno por derecha Ronnie, con la número 11 interno por izquierda Giuliano, con la número 10 abierto por izquierda William, el ex jugador de Chelsea y ex jugador mundialista, con Brasil y con la número 9 como único delantero de área Roger Guedes, los 11 de Corinthians que sueñan con hoy apagarle la ilusión a Boca y hacerse fuerte sobre todo de local, donde es una de las principales fortalezas del conjunto brasileño. Ahora, así va Boca, levántenle el volumen, si son hinchas del Seneise, levanten el volumen, si están deseosos por la Copa Libertadores, si hoy se despertaron y no pararon de apretar F5 actualizando toda la información, todas las novedades, toda la trastienda, todos los videos, toda la vivencia. Hay que remarcar que también el micro llegó con los vidrios rotos, el micro de Boca llegó con los vidrios rotos y Boca, los dirigidos por Sebastián Bataglia, que van de la siguiente manera. En el arco, número 1, Agustín Rossi, línea de 4. Con la número 17, lateral por derecha, Luis Advíncula, dos marcadores centrales. Con la número 24, primer marcador central, Carlos Elcalizquier 2. Con la número 6, segundo marcador central, Marcos Rojo. Con la número 3, hoy reemplazando a Frank Favra, Agustín Sández. Tres en el medio. Con la número 8, interno por derecha, Paul Fernández. Con la número 33, mediocampista central, bien posicional de marca y también de juego, Alan Varela. Con la número 11, interno por izquierda, exjugador del timado, Oscar Romero. Tres más adelantados. Con la número 7, abierto por derecha, Ezequiel El Changuito Ceballos. Por izquierda, con la número 22, Sebastián Villava. Y con la número 9, Darío Ismael El Pipa Benedetto. Los 11, que colocó, que consideró Bataglia para el día de hoy. La noticia es que Sández reemplaza a Frank Favra y que Eduardo El Toto Salvio viajó con el plantel y va al banco de los suplentes. Esas son las principales novedades de Boca para el día de hoy, para enfrentar a Corinthians de visitante. ¿Cuál es un resultado importante? ¿Con qué resultado se va contento Boca? ¿Se vuelve contento a la Argentina? Quiero le darlos también a todos los fanáticos de verdad. ¿Qué resultado le sirve a Boca? Cuando Boca ya está en el estadio. Ya está en el estadio Boca. Y es una información que ya los jugadores los veo. Bajando el micro, Luis Advíncula, Sebastián Villa, Seba Bataglia, cuerpo técnico Mariano Errón, Pipa Benedetto, que van escuchando música. Otros que van charlando, Marquitos Rojo junto al Kalisker 2, charlando algunos aspectos tácticos defensivos. Lindo equipo, me gusta, dice Romy Miranda. Ganar o ganar, no hay margen para el error. Y ganar, obvio, dice Derlis Guzmán. Pero el empate es un resultado bueno o malo. A eso voy, a eso voy. Derlis querido, sabio del juego. Derlis querido. La próxima, Mariano, directamente. Casio tiene más vidas que Matusalem. Hay que decirlo, es un gran arquero. Directamente llega Vidal y doy firmado que Boca gana la copa, dice Mister The Towers. Toda la gente que está prendida al otro lado. Aunque creo que se define la semana que viene. Se define la semana que viene en la bombonera. Por eso, teniendo en consideración de que Boca la semana que viene enfrenta a Corinthians en la bombonera. ¿Cuál es un buen resultado hoy para Boca? ¿Cuál es un buen resultado hoy para Boca? Más allá de ganar. El empate también es un buen resultado. El empate también es un resultado que lo deja bien posicionado y conjuntos en ese. Quiero empezar a repasar a todos los que están prendidos del otro lado. Pasar de serie. Ese es el resultado que conviene, dice Leán Punes. Santi Villalba, que está prendido al otro lado. Che que pasó con las gallicas. No, dice. Dice ahí también. Manda un saludo que se acuerdan de los rivales. Así se está viviendo. Boca ya está en el estadio. Ya está en el estadio Boca. Ya repasamos la formación. La formación, los 11 que hoy van a estar junto a Sebastián Bataglia. Suspendido Fabra. Bataglia apuesta por Sández. Suspendido Fabra. Bataglia apuesta por Sández. Qué presión para el chico. Qué presión para el chico. Y también otra de las posibilidades que estuvo evaluando Sebastián Bataglia de cara a este encuentro era. Si colocaba a Zambrano y a Cali Izquierdoz como dupla central. Marcos Rojo de lateral por la izquierda. Pero luego terminó respaldando a la saga central que ya viene saliendo titular y de memoria. Que está muy ensamblada como es Cali Izquierdoz y Marcos Rojo. Y colocar a Agustín Sández para que hoy sea reemplazo de Frank Fabra. Ya que las diferencias son abismales. Una de las fortalezas, por así decir, de Agustín Sández es la defensiva. La de Fabra es el ataque. La fortaleza de Fabra es la técnica. La debilidad de Sández es la técnica. Hay diferencias abismales. Sández tiene muy buen juego aéreo. Fabra no lo tiene. Claramente es otra característica totalmente distinta. La de Sández a la de Fabra. Veremos cómo eso termina repercutiendo también en el resultado y en el partido del día de hoy. William, por su parte, por lo pronto, al menos en el inicio, figura abierto por izquierda. No para jugar contra Sández. Muchos hinchas de Boca que están llegando en este momento también. Que están adentrándose. Encontrándose, se especula que pueden llegar a ser un estimativo de 2.200 hinchas de Boca en el día de hoy, en la jornada, para enfrentar a Corinthians en Brasil. Corinthians, que está segundo en la tabla del Brasileirao. Segundo en la tabla del Brasileirao. Y que viene con un presente más que positivo. El pibe Sández puede. Es crack, aunque no tenga continuidad. Pero es gran jugador, dice Romy Miranda. Hola, muchachos. Buenas noches. Carlitos Green, ¿cómo andan? Hoy gana Boca. Otra vez. Otra vez. Allá en Corinthians. Crea cero, gana Boca. Hoy tres. Le manda saludos a todos los muchachos. Dice Carlitos que está del otro lado. Renzo, lo dijiste más de 2.000 veces. Pará. ¿Qué está diciendo? Ahí está. ¿Qué está diciendo? Bueno. Renzo da su pronóstico. Dice que gana Boca 4 a 0 directamente. Suma cinco vallas invictas en sus últimos siete partidos. El Corinthians. Pantalla, estoy mirando. Garo, así está el estadio en este momento. Van llegando cada vez más hinchas de Boca a las inmediaciones, al estadio de Corinthians en el día de hoy. Donde la Copa se está viviendo y sintiendo de una forma totalmente diferente. Le están prestando atención también porque le están hurtando a los hinchas de Boca. Le están hurtando a los hinchas de Boca de sus propias pertenencias y en su rostro. En su rostro, en su visual y disfrutan sonriendo. Es otra de las cosas que van apareciendo en la Copa Libertadores. Entonces, Corinthians y Boca, ¿en dónde fue Tevez más ídolo? También es una de las preguntas porque Tevez en Corinthians, ídolo total. Todos los niños estaban ahí con los hinchas. Todos los niños en Brasil se hacían el cortecito de Tevez, bailaban como Tevez. Entonces, me acuerdo también la pelea con Betao o Carlos Alberto, no me acuerdo. Pero uno que medía dos metros prácticamente y Carlos Tevez ahí empezó también a las piñas. Esperemos que hoy no termine y no pase a mayores este acontecimiento y que prime la fortaleza futbolística. No como algunos periodistas amarillistas, que acá no lo somos, acá no lo somos para nada. Que dice, ya se vislumbren, hay polémica, escándalo, todo eso. Todas esas palabras que terminan utilizando algunos de la comunicación. Sonríe acá, Jerito Torres Santoro. El micro de Boca llegó con vidrios rotos y es una de las noticias. El micro de Boca llegó con vidrios rotos. En Boca fue más. Volvió en su mejor momento a Boca y nos dio todo lo que estaba a su alcance. Dice Leandro Farías, claro. En Boca ganó todo, todo ganó. Todo ganó, todo, todo, todo. Tevez tiene calle, dice Omar Enrique Rosales. A ver, sigo leyendo. Fabra no juega, dice Derli Humann. No, Fabra está suspendido. Por eso lo reemplaza Sandes en el día de hoy. La diferencia clara entre las características de los jugadores. Entre las características de los jugadores. Ahora me avisan, me notifican que ya lo acaban de terminar de maquillar. Que ya lo alistaron. Que es alguien que ya su hopo se encuentra en las mejores condiciones. Antes, vos sabés que me terminó diciendo una eminencia de la estética. Como es el señor Juli Varese. Que tengo mucho volumen en el hopo. Que tengo mucho volumen. Me dijo así. Me dice, más volumen que televisión de geriátrico. Así. Así me terminó diciendo. Entonces, eso me hace replantear e ir también en esta semana a visitar a Doblas 303. Al gran amigo Yaguito Domínguez. Que está prendido al otro lado. Me lo imagino también para mañana. Toda la gente en el chat. Quiero que empiece a colocar. Quiero que empiece a colocar en el chat. Quiero que todos empiecen a comentar. Jero pum pum pum. Jero pum pum pum. Que es la clave. Es la clave para que ingrese Jero. Todos en el chat. Y me imagino ahí si viene Suárez. ¿No? Pum 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 pum. Jero 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 pum pum pum. Jero pum pum pum. Jero pum pum pum. Dice Luis. Dice Gambit. Dice Cleopatra. Dice Karina. Jero pum pum pum. Dice Eduardo. Jero pum pum pum. Dice Marcos. Jero pum pum pum. Dice Darío. Jero pum pum pum. Dice Sebastián. Jero pum pum pum. Dice Chelo. Jero pum pum pum. Pum pum pum. Dice Agustín. Jero pum 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 pum. Todos. Todos en el chat. Una lluvia total y absoluta. La algarabía. Aplausos. Mirá en la pantalla. Porque se viene Jero pum 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 pum. Todos en el chat lo escribieron. Todos en el chat lo pidieron. Momento de escuchar por primera vez en la transmisión. Al mejor narrador de la historia. Líder en comunicación. Jero Torres Santoro. Bienvenido a la trans mi amigo. Muchas gracias señor Nicolás Gómez Urita. Aquí estaremos por supuesto. Hola fanáticos. ¿Cómo les va? Es un gran gusto. Un gran placer. Poder saludarlos. Poder incorporarme a esta gran transmisión. De la Copa Libertadores de América. En su instancia más importante. ¿No es cierto? Porque la instancia decisiva de la Copa Libertadores. Algunos la llaman la Copa Libertadores misma. Como si antes no tuviese el mismo peso. ¿No es cierto? En la fase de grupos. Hola fanáticos. ¿Cómo les va? Aquí estaremos. Junto al señor Nicolás Gómez Urita. La combinación dorada como ustedes nos bautizaron. Este no es un apodo autoimpuesto. Es un apodo que la misma parcialidad de los fanáticos de verdad. Ha elegido para hacer referencia a la dupla Nicolás Gómez Urita. Jero Torres Antoro. Fanáticos del planeta tierra. ¿Dónde están en este momento? ¿En qué país? ¿En qué ciudad? ¿En qué provincia? ¿En qué región? Háblenme de ustedes. Yo les voy a hablar del partido. Ya se viene el gran duelo entre el Timao y Boca Juniors. Este partido correspondiente a los octavos de final de la Copa Libertadores de América. Donde en un ratito estaremos viviendo esta gran contienda. Este espectáculo deportivo trascendental. Vamos fanáticos que ya se avecinan el encuentro. ¿Quieren saber cómo forma el Timao? ¿Quieren saber cómo forma Boca? ¿Tenemos todo listo eso? Ya vamos a presentar. Ya lo escucharon por primera vez. Pero hay varios que se sumaron nuevos. Muy bien. Ya vamos a volver a dar entonces las formaciones de los equipos para hoy. Vamos fanáticos. Tenemos muy pocos conectados para lo que es este partido. Tenemos que seguir subiendo para eso. Hay que compartirlo por todos lados. Tenemos que seguir llegando cada vez más a nuevas comunidades. Fanáticos del planeta tierra. Para avisarle ya a tu hermano, a tu tío, a tu primo, a tu papá, a tus amigos. Que todos sepan que la secta deportiva está en vivo en este preciso momento. Hola, Teresa Ledesma. Ay, Jero. Me dice por ahí. Bienvenida, Tere. También está Emilce Álvarez. Está por ahí Derlis Guzmán. Dicen que la Libertadores empieza en los octavos. Pero es un puro orgullo eso. Porque si no ganan la fase de grupos, no jugan los octavos. Claro, Derlis. Exactamente. Estoy completamente de acuerdo. 300 me gusta. Tenemos en este momento. No, 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 no. En muy poquito. Tenemos que seguir sumando para poder seguir creciendo. Para poder seguir llegando cada vez más a nuevos horizontes. A nuevos rubros. Sigamos modificando todo. Título, miniatura. Lo que haga falta. Para seguir creciendo. Para seguir sumando. Igualmente el público va a venir con el partido. Va a explotar con el comienzo del partido ineludiblemente. Va a ser así. Uno y uno. Uno y uno. Y así sucesivamente. Efecto dominó. Pim, 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 pam, pim, pam, pim, pam. Ahí lo explica el señor Nicolás Gómez Urita. Hola, Cintia Vanessa. Boca a boca de mi vida, de mi corazón. También está Renzo Nacchio. Está Omar Rosales. 350 conectados en este momento. Rumbo a los 400. Vamos que vamos fanáticos del planeta Tierra. Tenemos que seguir creciendo. Tenemos que seguir sumando. Hola, Santi Villalba. Prendidos todos. Se viene el partido. El partido entre Corinthians y Boca. Se va a avecinar el comienzo del encuentro. Vamos a empezar a vivir el timado contra el Zeneis. El partido correspondiente a los octavos de final de la Copa Libertadores de América. Este encuentro que tendrá 2.200 hinchas del Zeneis en el estadio. Han arribado los hinchas de Boca Juniors. También para hacerse presente en este gran duelo contra el Corinthians. Rivales que supieron verse. ¡Gracias! 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 Nada más de reacciones en vivo a través de De Cabeza en Perú. Hoy vamos a estar acompañando a los peruanos, a Luis Advíncula y a Carlos Zambrano. En breve les vamos a contar si Luis Advíncula y Carlos Zambrano son titulares en la oncena de Boca Junior que hoy visita a Corinthians de Brasil en el estadio Arena Corinthians por los octavos de final. El partido de ida en esta Copa Libertadores 2022, luego ya de haberse disputado la fase de grupos en la Copa Libertadores todo ha quedado listo, todo ha quedado preparado para que se reinicie el certamen más importante de Sudamérica y de esta manera se puedan conocer ya los siguientes clubes que van a pasar a los cuartos de final. Hoy inicia, hoy inicia la travesía de Boca Junior que se vuelve a enfrentar a Corinthians. Ya se había topado con el cuadro brasileño en la fase de grupos. Terminó el primer partido entre el cuadro de Boca y Corinthians 1 a 1 en la bombonera y luego ganó el cuadro brasileño en el estadio Arena Corinthians. Cancha que ya conoce el cuadro de Boca Juniors. Vamos a irnos sumando con la gente a través de los comentarios, a través también de esta reacción en vivo y le vamos a contar en breve cuál es el once. Cuál es el once que va a poner Sebastián Bataglia en el cuadro de Boca Juniors y también Víctor Oliveira para el cuadro de Corinthians de Brasil. Pero no podemos dejar, no podemos dejar de lado lo que ha sucedido. Lo que ha sucedido entonces hace algunos minutos en el estadio Arena Corinthians han apedreado los hinchas de Corinthians de Brasil el bus de Boca Juniors. Atención, han apedreado el bus que llevaba el cuadro de Boca Juniors al ingreso del cuadro argentino al estadio Arena Duco Corinthians. Vamos a mostrarles en breve lo que ha pasado, cómo ha quedado el bus de Boca Juniors que se estaba dirigiendo a ingresar al estadio Arena Corinthians y fue apedreado, lamentablemente esto se condena, fue apedreado el bus de Boca Juniors y de esta forma ya comienza de una manera a jugarse el duelo. Estamos de todas maneras en contra de cualquier acto de violencia pero bueno, esto es lo que ha sucedido, se lo tenemos que contar. Se lo tenemos que contar a través de Cabeza en Perú y ya en breve vamos a darle las alineaciones confirmadas pero antes vamos a mostrarles lo que les teníamos contante hace algunos instantes. Hace algunos instantes lo que venía pasando previo al encuentro de Corinthians que va a recibir a las 7 y 30 de la noche y estamos a tan solo algunos minutos de que inicie el encuentro han apedreado, entonces información confirmada, han apedreado el bus de Boca Juniors al ingreso cuando estaba ingresando al estadio Arena Corinthians eso es lo que ha sucedido, entonces lamentable lamentable los hechos que conllevan en este encuentro que se va a empezar a iniciar en breves instantes le vamos a contar también la participación de por supuesto los futbolistas peruanos Luis Advíncula y específicamente también Carlos Zambrano pero ya vamos a ir entonces con eso vamos a ir con eso pero como lo estábamos anunciando hace algunos instantes así es confirmado ha confirmado lamentablemente lo que ha pasado en el estadio Arena do Corinthians han terminado el bus de Boca Juniors apedreado al momento de ingresar al estadio del cuadro brasileño recordemos que la hinchada de Corinthians es muy populosa en Brasil vamos a contarles en breve lo que ha sucedido y también mostrarles las imágenes por supuesto a través de DKB en Perú vamos a mostrarlo y en pantalla ya lo tenemos ya lo tenemos entonces ahí está ahí está así ha sido lo que ha pasado en el estadio Arena do Corinthians estamos viendo en imágenes como ha recibido la hinchada de Corinthians los jugadores del cuadro de Boca Juniors han terminado o roto los vidrios del bus lamentable lo que ha sucedido se ve manchado se ve opacado nuevamente el espectáculo deportivo esto es lo que ha conllevado hace unos instantes en el estadio Arena do Corinthians no Arena do Corinthians donde se ha visto afectado entonces los jugadores tanto de Boca Juniors como también su comando técnico el comando técnico de Sebastián Bataglia que ya en breve vamos a confirmar vamos a confirmar en breve lo que ha sucedido lo que ha sucedido en el estadio han apedreado entonces el bus de Boca Juniors lamentable lo que ha sucedido hay imágenes ya de lo que ha pasado en el bus de Boca Juniors ahí lo estamos lo vamos a poner en breve en pantalla ha sido apedreado el bus del cuadro de Boca Juniors en su llegada al estadio Arena do Corinthians es lamentable se quejan los hinchas de Boca también porque hay una gran cantidad aproximadamente 1200 2000 hinchas que han viajado para poder acompañar al cuadro Ceneice sin embargo se ha visto manchada en estos momentos la situación porque el bus ha sido apedreado atención ha sido apedreado el bus ahí podemos ver en imágenes como está rota toda la ventana de una de las partes del bus de Boca Juniors vamos ya a confirmar en breve las alineaciones pero si terrible lo que ha pasado terrible lo que ha pasado me van a confirmar en producción si es que estamos bien con el audio para poder ya contarles las alineaciones en breve si muy bien estamos muy bien estamos bien entonces respecto al audio pero bueno eso es lo que ha sucedido eso es lo que ha ha pasado han apedreado el bus de Boca Juniors a la entrada del estadio Arena du Corinthians vamos a contarles y en breve como va a formar como va a formar el cuadro de Boca y también el cuadro de Corinthians de Brasil lo vamos entonces ya en breve a sumarnos ha sido apedreado lamentablemente el bus de Boca Juniors pero ya les vamos a contar en breve como están formando los equipos tanto Boca tanto Corinthians que está siendo local así que atención muchachos atención atención Corinthians ya se está preparando recordemos que ya se han enfrentado estos equipos anteriormente en lo que conlleva Copa Libertadores en la fase de grupo se han vuelto a topar se han vuelto a topar estos dos equipos y bueno no olviden de suscribirse amigos y darle like a la reacción en vivo vamos a ir ya en breve a contarles por supuesto cuál va a ser el once de Corinthians y cuál va a ser el once de Boca Juniors va a jugar en esa víncula va a jugar va a jugar Carlos Zambrano cuáles van a ser las novedades en el cuadro de Sebastián Bataglia que viene de caer no en la liga argentina ha caído de local el cuadro argentino sin embargo la presencia de la hinchada en Brasil es notoria ha viajado aproximadamente dos mil hinchas del cuadro de Boca pese a bueno a la distancia no a la distancia ha viajado ha viajado hinchas de Boca también se estaban quejando de de una de una hostilidad por parte de una hostilidad por parte de la hinchada también de Corinthians de Brasil siempre los equipos brasileños y los argentinos siempre van a tener una rivalidad sin embargo que solamente quede en la cancha que solo que solamente quede en la cancha que no vaya más allá que no ocurran estos incidentes como se lo estamos contando hace unos instantes ha sido apedreado el bus de Boca Junior le han lanzado piedras fanáticos del cuadro de Corinthians de Brasil y de esta manera ya se ha se ha manchado de alguna otra manera el inicio del encuentro vamos a confirmar para toda la gente que se va sumando a esta reacción en vivo la oncena tanto de Boca como también de Corinthians de Brasil estamos en el estadio Arena de Corinthians donde también militó Pablo Guerrero jugó en algunas temporadas en el cuadro de Corinthians luego terminó recalando en el Internacional de Porto Alegre sin embargo vamos a estar muy atentos muy atentos ya tenemos entonces alineaciones confirmadas de Corinthians de Brasil vamos a mostrarlos en breve y también de Boca Junior vamos amigos vamos dejando el like vamos sumando vamos sumándonos a esta reacción en vivo ya está el cuadro de Corinthians así va a ser la alineación del cuadro de Corinthians el cuadro local ya lo podemos ver en pantalla en algún momento lo que podemos apreciar ahora son es lo que ha venido sucediendo lo que ha estado sucediendo pero bueno ya más o menos tenemos esa información así es correcto 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 lamentablemente no lamentablemente ha surgido este este incidente en el estadio arena de Corinthians ya estamos a pocos minutos de iniciar el encuentro vamos amigos quieren saber la alineación de Boca Junior quieren saber la alineación de Corinthians de Brasil vamos vamos a regalarle un like de cabeza en Perú ya en breve vamos a confirmar va a jugar Luis Advíncula va a jugar Carlos Zambrano no lo sabemos aún pero por supuesto vamos a tener la información fidedigna el de cabeza en Perú de cual va a ser la oncena de Sebastián Bataglia que resultado le conviene a Boca Junior sabiendo que ya en los dos partidos que ha tenido en la fase de grupos se le ha complicado se le ha complicado yo creo que en esta instancia que el cuadro Zenense va a tener que disputar dos partidos ya no es fase de grupos como como en la fase inicial creo que un empate un empate ante Corinthians que no es un hueso fácil de rober le va le va a convenir a Boca Junior sin embargo el triunfo que es lo que espera también su hinchada es importante no es importante es importante así que hay que estar atentos vamos a nosotros por supuesto a confirmar en breve si va a jugar Luis Advíncula va a jugar Carlos Zambrano no luego de de la lamentable eliminación de Perú en la Copa del Mundo en el repechaje perdón en el repechaje para la clasificación a la Copa del Mundo vuelve Luis Advíncula vamos a ver si también vuelve Carlos Zambrano a jugar Copa Libertadores por supuesto y ya saben amigos ya saben suscríbanse al canal hay que darle like a la reacción en vivo y por supuesto también compartir la reacción así estamos ya recabando la información y estamos a punto de confirmar las alineaciones vamos a confirmarlas en breve ya las alineaciones del cuadro de Boca Junior del cuadro de Corinthians ante Brasil ya va a iniciar en breve el encuentro estamos a minutos a minutos ya casi a aproximadamente 10 minutos si correcto 10 minutos de que inicie el encuentro y lo van a vivir por supuesto a través de de cabeza en Perú así que no se olviden de suscribir amigos pasen la voz va a jugar va a jugar confirmado confirmado entonces va a jugar Luis Advíncula titular Luis Advíncula en el cuadro en el cuadro dirigido por Sebastián Bataglia y vamos a reaccionar en vivo vamos a reaccionar vamos a reaccionar en vivo a través de cabeza en Perú así que confirmado ha confirmado confirmado entonces así va a formar el cuadro de Boca Juniors así va a formar el cuadro de Corinthians de Brasil Corinthians va a formar con un 4-1 4-1 atención un 4-1 4-1 Boca Juniors también un 4-1 4-1 entonces va a formar así el cuadro de Sebastián Bataglia para enfrentar a la escuadra de Corinthians de Brasil ya confirmado confirmado entonces confirmado nos metemos ya de lleno al partido nos metemos de lleno al partido ya va a iniciar en breve el encuentro muy bien entonces alineaciones confirmadas del cuadro de Corinthians de Brasil también de Boca Juniors del estadio Arena Corinthians vamos a vivir esta reacción en vivo a través de cabeza en Perú me dicen a ver que estamos bien estamos bien o no estamos bien con el audio vamos a confirmar la gente de producción nos va a confirmar como estamos con el audio si estamos bien me confirman que estamos bien con el audio correcto entonces confirmada la alineación del cuadro de Corinthians así va a formar el cuadro brasileño va a iniciar esta reacción en vivo atención atención ya va a iniciar esta reacción en vivo a tan solo minutos a tan solo minutos de iniciar de iniciar ya este importantísimo encuentro para la escuadra de Boca Juniors el equipo que cuenta con dos peruanos en sus filas como son Luis Advíncula y Carlos Zambrano así que vamos a ver las alineaciones del cuadro de Boca en breve ya tenemos confirmado confirmado ya tenemos confirmadas entonces las alineaciones del cuadro de Corinthians de Brasil en breve vamos entonces a contarles como va a formar el cuadro dirigido por Sebastián Bataglia también el cuadro dirigido por Víctor Oliveira el técnico de la escuadra de Corinthians así que ya en breve allá en breve nos metemos de lleno ya le hemos contado a la gente que ha terminado en un incidente la llegada del bus de Boca Juniors a las instalaciones o al predio de Corinthians para enfrentar en este partido de ida y los octavos de final a Boca Juniors ha terminado el bus de Boca apedreado ha reventado las lunas de el bus que traía el cuadro argentino se pone más caliente este encuentro así que ya lo vamos a vivir a través de cabeza en Perú en breve atención amigos no olviden de suscribirse al canal no olviden de darle like a esta reacción que envío por supuesto que ya nos vamos a meter de lleno nos vamos a meter de lleno a este encuentro vibrante a este encuentro vibrante entre el cuadro de Boca Juniors que va a visitar a Corinthians va a visitar va a iniciar en breve el encuentro ya confirmada las alineaciones confirmada también la aparición de un peruano en el terreno de juego Luis Advíncula entonces confirmado va a ser titular Luis Advíncula va a ser titular en este encuentro y por supuesto estamos viviendo esta reacción en vivo a través de De Cabeza en Perú no olviden de suscribirse amigos no olviden de darle like también a esta reacción en vivo nos ayudan un montón para seguir creciendo como comunidad en De Cabeza en Perú ya estamos listos ya estamos listos para dar está a punto a punto de iniciar va a iniciar el encuentro atención no olviden de suscribirse al canal no olviden de darle like a esta reacción en vivo a través de De Cabeza en Perú confirmado entonces ha confirmado así va a formar la escuadra de Corinthians así va a formar el cuadro brasileño va a formar con la número 12 Casio en el arco la 23 para Fagner por el sector derecho la 33 para Joao Victor la 34 para Raúl Gustavo la 6 para Lucas Pitón 31 para Gustavo Mantuan 29 para Axon con la casaquilla número 30 va a ir Ronnie perdón con la 28 va a ir Ronnie la 11 va a ser para Juliano la 10 para William el ex hombre del Chelsea de Inglaterra y la 9 va a ser para Roger Guedes el delantero del cuadro dirigido por el profesor Víctor Oliveira entonces así está formando así está formando el cuadro de Corinthians de Brasil atención a atención a toda la gente que se va sumando tenemos una sorpresa para ustedes una sorpresa ahí lo tenemos ahí lo tenemos ya confirmada las alineaciones vamos a ir con la alineación ahora de Boca Junior Boca va a formar de la siguiente manera va a formar así el cuadro de Boca en el arco va a estar Agustín Rossi con la casaquilla número 1 17 el peruano Luis Advincula 24 para Carlos Izquierdos la 6 para Marcos Rojo la 3 para Agustín Sández la 7 para Ezequiel Ceballos la 8 para Guillermo Fernández la 33 para Alan Varela la 11 para Romero la 22 para Sebastián Villa la 9 para Darío Benedetto esa es la oncena que va a lanzar al terreno de juego en estos instantes el cuadro de Boca Junior que ya sale ya sale al terreno de juego ya está ya está en el terreno de juego Boca Junior si Corinthians de Brasil el árbitro de la contienda el árbitro de la contienda va a ser el chileno el árbitro chileno Roberto Tobar el que va a distribuir justicia en este duelo es el estadio Arena Duco va a jugar Corinthians versus Boca Junior hay más de 2.000 aproximadamente un poquito más de 2.000 espectadores de Boca Junior en el estadio Arena Duco Corinthians ha comenzado ya a calentarse el encuentro y ya están en el terreno de juego va a haber la ceremonia protocolar y vamos a iniciar en breve a contarles a contarles este duelo ya está el himno de la Conmebol Libertadores ya está en el terreno de juego ya está en el terreno de juego Boca Juniors Luis Advíncula titular Carlos Zambrano en banca de suplentes vamos a ir con la banca de suplentes del cuadro de Boca Juniors atención la banca del cuadro Zeneise va de la siguiente manera la 21 para Campuzano la 13 para García 41 para Langoni 16 Molinas 27 Orsini 20 Ramírez 14 Rolón 10 para Salvio 34 para Belhurtas 38 para Vázquez 2 para Weigand y la número 5 para el peruano Carlos Zambrano que está en banca de suplentes a la expectativa el jugador peruano mientras que los suplentes del cuadro de Corinthians de Brasil van de la siguiente manera con la 30 Robert Renan con la 27 Bruno Melo la 14 para Viro 2 para Joao Pedro 25 para Méndez 1 para Iván 18 para Junior Morales 42 para Giovane 26 para Fabio Santos 39 para Javier 41 para Felipe Augusto 20 para Matías Araujo son los suplentes del cuadro de Corinthians de Brasil confirmado entonces confirmado confirmado Luis Advíncula Luis Advíncula desde el arranque en el cuadro de Boca Juniors un saludo para toda la gente que se va sumando ya se están saludando ya se están saludando en el terreno de juego tanto Corinthians como Boca Juniors repetimos las alineaciones del cuadro de Corinthians de Brasil con la 12 Casio con la 23 Fagner 33 Víctor 34 Gustavo 6 para Pitón 29 para Ronnie Mantuan con la 31 Juliano con la 11 William con la 10 28 para Axon y en la delantera el número 9 Guedes para el cuadro de Corinthians de Brasil el cuadro el cuadro que es titular hoy el árbitro por supuesto es Roberto Tobar toda la terna arbitral chilena en el bar está Felipe González también perdón Juan Soto el venezolano Juan Soto es el encargado del bar la terna y el cuarto hombre por supuesto bueno la terna arbitral es chilena y el encargado del bar es venezolano ya se forma ya se forma el cuadro de Corinthians también el cuadro de Boca Juniors vamos a ver los capitanes los capitanes ya se acercan al terreno de juego confirmado el árbitro va a ser Roberto Tobar el chileno confirmado Roberto Tobar el chileno va a ser el encargado de repartir justicia se acercan ahí Darío Benedetto el 9 del cuadro de Boca Juniors el capitán y también el golero Casio que es el capitán de Corinthians con la casaquilla 12 están hablando con Roberto Tobar parece que ha decidido campo el cuadro de Corinthians va a jugar de izquierda a derecha el cuadro brasileño de derecha a izquierda el cuadro de Boca Juniors amigos no olviden de suscribirse vamos a leer los comentarios de la gente ya estamos ahí con los comentarios en vivo vamos vamos entonces ahí a ver los comentarios de la gente en breve para que puedan estar por supuesto metidazos en la reacción en vivo a través de de cabeza en Perú ahí lo tenemos los comentarios ahí están los comentarios en pantalla dice Ricardo Utrillo Hurtado algún herido en el bus de Boca producto del ataque mal comportamiento de los hinchas del timado dice Ricardo Utrillo Hurtado y también dice estas reacciones en vivo son la muerte felicitaciones de cabeza en Perú juego mi sobrino advíncula dice Ricardo Utrillo Hurtado un saludo para él no ha habido afortunadamente daños humanos o bueno pérdidas humanas no han sido afectados ningún hombre de Boca Junior pero el susto y bueno como mencionan la mala acción del cuadro de los hinchas de Corinthians de Brasil vamos a arrancar ya estamos listos a arrancar esta reacción en vivo amigos no olviden de suscribirse al canal no olviden de darle like a esta reacción en vivo atención va a jugar en estos instantes ya va a empezar va a iniciar el encuentro por la Copa Libertadores Boca Juniors está visitando al cuadro de Corinthians y va a iniciar en breve va a iniciar en breve vamos a contarle las novedades ya de este encuentro y más a través de De Cabeza en Perú va a iniciar ya en breve el encuentro va a iniciar el encuentro inició 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 el partido del estadio Arena de Corinthians el árbitro es Roberto Tobar el argentino perdón el chileno que va a ser el encargado de distribuir justicia en este encuentro que acaba de iniciar domina la pelota el cuadro de Boca Juniors sale jugando con su portero Agustín Rossi lleva la pelota Rossi quiere tocar con pierna derecha Rossi buscando a Sebastián Villa la pelota se pierde fuera del terreno de juego va a haber entonces va a haber entonces un saque lateral el primer lateral del partido para el escuadra de Corinthians toca rápidamente el cuadro brasileño sin embargo la pelota es perdida y vuelve a ser retomada por la defensa del cuadro de Boca Juniors va a tocar ahora con Agustín Sández toca para su portero Agustín Rossi va a llevar la pelota por ese sector Romero toca para Sebastián Villa recupera la pelota rápidamente el cuadro brasileño va a jugar ahora con Axon distribuye la pelota Axon va a tocar para el sector izquierdo con William comienza a trepar William comienza a sumarse al ataque de William va a avanzar William quiere pegarle de larga distancia termina rebotando el nombre de Boca sin embargo el esférico queda nuevamente ahí para Juliano quiere mandar el centro Juliano atención buscaba el centro rechaza a Carlos Izquierdos va a volver a retomar el esférico el cuadro brasileño pero se equivoquen salía Ronnie recupera la pelota Romero el número 11 del cuadro de Boca vuelve a perder la pelota el cuadro argentino estamos viviendo esta reacción en vivo a través de cabeza en Perú amigos no olviden de suscribirse al canal no olviden de darle like a esta reacción en vivo por supuesto a través de de cabeza en Perú no olviden de suscribirse amigos ya ha iniciado ha iniciado el primer tiempo ya se está jugando los primeros minutos del primer tiempo en el estadio Arena du Corinthians ataca por ese sector derecho el número 28 va a jugar por ahí Axon lleva Axon la pelota por el sector derecho sin embargo aparecía primera la defensa del cuadro de Boca Juniors va a retroceder el esférico ahora para Varela Alan Varela termina reventando la pelota pero está terminado impactando en un hombre de la escuadra de Corinthians de Brasil amigos estamos en vivo estamos reaccionando al partido de IVA por los octavos de final de la Copa Libertadores de América Corinthians está recibiendo en el estadio Arena du Corinthians a Boca Juniors que tiene la presencia de un peruano de Luis Advíncula como lateral derecho de la oncena del cuadro y se va a ver finalmente lateral para el cuadro de Boca Juniors hacía mal el lateral Agustín Sández se ponía nervioso reclamaba airosamente los jugadores de Corinthians aduciendo que ya había sacado sin embargo el árbitro le perdona la vida y va a volver a tocar Agustín Sández ya distribuye la pelota el cuadro de Boca recupera ahora con Sebastián Villa quiere apoyar Sevilla pero también aparecía ahí un hombre del cuadro de Corinthians era Ronnie para mandar el Eiffel con lateral va a ver lateral 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 a través del cuadro de Boca Juniors baja la pelota Darío Benedetto va a jugar Benedetto fuerte fuerte va Benedetto también va fuerte Joao Víctor de Corinthians han empezado con todo este partido está quemando va a jugar Benedetto toca Benedetto lleva la pelota para retrocederla al sector derecho con Ezequiel Ceballos va a avanzar Ceballos se duerme Ceballos y Lucas Pitón comienza a trepar va Pitón va a enganchar con pierna izquierda pero aparecía prominentemente grande magnífico Luis Advíncula para botar la pelota fuera del terreno de juego evitar la progresión de juego sin embargo va a haber un lateral para Boca porque el esférico terminó impactando en la humanidad de un hombre de Corinthians va a haber lateral lo va a hacer efectivo Luis Advíncula estamos ya en los casi tres minutos de este primer tiempo saca Víncula va a jugarse la pelota en los aires del estadio Elena de Corinthians retoma la pelota del cuadro de Boca va a jugar con Daría Benedetto va a cubrir la pelota Benedetto juega ahora con Alan Varela se equivoca Varela atento ahí Roger Guedes va Roger Guedes pero rechaza Marcos Rojo el defensa del cuadro de Boca Junior atención peligro en el área va a ir ahí el cuadro de Corinthians trata de bajar la pelota Joao Víctor atención se puede complicar el portero Casio iba ahí a presionar Darío Benedetto pero vuelve a tomar el control del juego el control del partido el cuadro el cuadro el equipo de Corinthians va a jugar ahora con Joao Víctor va a tocar Víctor atención va a marcarlo Benedetto lo asedia Benedetto casi vuelve a recuperar la pelota Boca está presionando muy bien arriba Darío Benedetto está generando mucho peligro los defensores de Corinthians porque no están saliendo finalmente toca por el sector derecha con Gustavo Mantuán va a apoyarse con Fagner toca ahora para Joao Víctor distribuye la pelota el cuadro de Corinthians va a jugar con Raúl Gustavo empieza a tratar con pierna izquierda Gustavo comienza a mandar va a jugar un centro va a jugar va a jugar por el sector izquierdo atención a Víncula aparecía Luis a Víncula para hacerle la cortina correspondiente a William se da la mano va a haber saque desde el arco saque desde el arco para el cuadro de Boca Jr Luis a Víncula conversa también con Carlos Izquierdoz y con Agustín Rossi el portero le pide tranquilidad le pide tranquilidad entonces el portero de Boca Jr mientras que la gente de Corinthians se desespera Ricardo Tobar también está dando indicaciones están viviendo esta reacción que envió a través de De Cabeza en Perú amigos no olviden de suscribirse al canal no olviden de darle like a esta reacción en vivo a través de De Cabeza en Perú está jugando Boca Jr con el cuadro de Corinthians por los octavo de final de la Copa Libertadores partido de ida va a tocar la pelota del cuadro brasileño toca con Juliano va a jugar ahora con Raúl Gustavo toca para Llobao Víctor comienza a tocar Víctor con pierna derecha quiere mandarle un pase a Gustavo Mantuán pero aparecía ahí Sebastián Villa para mandar la pelota al lateral va a ver entonces lateral para el cuadro de Corinthians juega rápidamente Corinthians va a sacar la pelota ahora Fagner toca Fagner la pelota terminado impactando en la mano en la mano entonces del número 11 de Juliano iba a haber tiro libre en salida por el cuadro de Boca Juniors ya casi 6 minutos 6 minutos de la primera parte del estadio Arena de Corinthians estamos reaccionando al partido de Boca Juniors ante Corinthians en el estadio en el estadio Arena de Corinthians va a mandar un centro va a ir Agustín Sández va a salir de Comisar deportar Sánchez atención atención van del centro Sández pero estaba ahí atento el portero Casio maneja la pelota nuevamente el cuadro de Corinthians de Brasil va a haber saque en salida por el cuadro brasileño en casi 7 minutos de la primera parte juega ahora el cuadro brasileño va a tocar con Raúl Gustavo distribuir la pelota para William juega ahora para Juliano toca con pierna derecha Juliano para tocar a Roger Guedes tiene que retroceder la pelota Roger Guedes va a enviar Axon un pase sin embargo lo termina interceptando la escuadra de Boca Juniors va a recuperar ahora con Agustín Sández toca para Sebastián Villa juega ahora para Romero toca la pelota el cuadro de Boca sin embargo vuelve a imponerse en posición el cuadro de Corinthians va a despejar la pelota ahora Raúl Gustavo pero vuelve a tener el control del esférico el cuadro argentino ahora con Luis Advíncula va a jugar para Carlos Izquierdos toca para Alan Varela ya tocó por el sector izquierdo cambio orientación para tocar con Sebastián Villa maneja la pelota Villa va a tocar con el botón con el botín interno de de la parte derecha del campo juega ahora con Luis Advíncula va a ir Advíncula toca Advíncula avanza Luis va a tener que apoyarse ahora con Carlos Izquierdos lleva la pelota Izquierdos pinza de la pelota el defensor de Boca va a tocar ahora con Alan Varela quiere girar Varela cuidado se complica y apertura por el sector de hecho para Advíncula comienza Depara Advíncula va a aplicar la velocidad Advíncula va a jugar ahora Advíncula buscaba Darío Benedetto se equivocó con el pase Luis Advíncula recupera el esférico Corinthians va a tocar Giuliano maneja la pelota Giuliano tiene que retroceder el esférico el cuadro brasileño toca con Raúl Gustavo va a llevar la pelota Gustavo comienza a distribuir maneja busca la asociación le mete un pase atención peligro le va a mandar un pase profundidad William va William va William pero estaba en posición adelantada levante el banderín el juez de línea de la tribuna de occidente estaba en posición adelantada William vamos a ver vamos a confirmarlo finalmente era posición adelantada del jugador brasileño William ex-hombre por supuesto del Chelsea de Brasil jugador del Chelsea de Inglaterra y también jugador de la selección brasileña va a ejecutarse el tiro libre por el cuadro de Boca Jr va a salir jugando Carlos Izquierdo desde el fondo toca ahora para Sebastián Villa que baja la pelota con el pecho y va a jugar con pierna izquierda sin embargo aparecía ante Focker para mandar el esférico fuera del terreno de juego va a ver lateral lateral efectivo para el cuadro de Boca juega rápidamente Agustín Sández toca para Sebastián Villa seguro apoyar ahora con Carlos Izquierdo va a tocar por el sector derecho con Luis Advincula lleva la pelota Advincula pisa la pelota el Ray Advincula va a apoyarse ahora por ese sector con Romero juega con Romero toca el cuadro de Boca Jr por el sector derecho con Luis Advincula quiere mandar un paso en profundidad buscando ahí la aparición de Darío Benedetto sin embargo la pelota vuelve a ser recuperada por el cuadro de Corinthians va a tocar ahora para Juliano despeja la pelota Raúl Gustavo ya cruzó el medio sector de la cancha el balón pero vuelve a ser pivoteado el esférico por la escuadra de Boca Juniors retrocede el esférico va a volver a tener posición de la pelota el cuadro argentino va a tocar con Marcos Rojo se apoya de Rojo con el portero Agustín Rossi manda la pelota Rossi ya cruzó todo el medio sector de la cancha se está disputando la pelota en el campo de Corinthians va a geleférico Romero va a girar Romero va a tocar ahora con Alan Varela juega ahora para Guillermo Fernández apertura por el sector derecho tiene que retroceder con Luis Advíncula va a jugar nuevamente Advíncula para apoyarse con Carlos Izquierdos pide atención Izquierdos pide que se presente sus compañeros apertura ahora para Agustín Sández se apoya con Marcos Rojo domina la pelota con pierna izquierda rojo a la marca va a ir Roger Guedes pero despeja rápidamente sin ninguna prisa el jugador de la escuadra Ceneice se disputa la pelota en el medio sector de la cancha termina ganando Darío Benedetto va a jugar ahora con Luis Advíncula le pide atención el entrenador del cuadro de Boca el profesor Sebastián Bataglia va a jugar Boca toca con Carlos Izquierdos apertura por ese sector Izquierdos va a jugar ahora con Alan Varela la pelota queda pivoteando la va a recuperar el cuadro de Boca Junior juega nuevamente para Agustín Sández toca para Sebastián Villa va a avanzar el cuadro de Boca juega el equipo Ceneice la pelota termina impactando y recupera la pelota el cuadro de Corinthians va a jugar Corinthians maneja la pelota por el sector izquierdo va Lucas Pitón juega ahora por Raúl Gustavo juega el cuadro de Corinthians lleva la pelota distribuye ahora para Fagner ya está manejando la pelota en defensa el cuadro brasileño 0 a 0 el marcador 0 Corinthians 0 Boca Juniors casi 12 minutos de la primera parte partido de ida octavos de final de la Copa Libertadores Copa Libertadores de América la Copa Libertadores que es la obsesión de todos los equipos sudamericanos va a manejar el esférico el cuadro brasileño antes de ingresar el bus de Boca al estadio para disputar este encuentro fue apedreado fue apedreado el bus del cuadro argentino lamentable lo que ha sucedido apedreado por hinchas del Corinthians lamentable los sucesos que han conllevado esta antesala del encuentro disputa la pelota que el pedo sector de la cancha Luisa víncula termina ganando ahí a William va a meterle un taco ahí buscando a Ezequiel Ceballos la pelota se pierde fuera del terreno de juego juega rápidamente Corinthians va a ir nuevamente Boca recupera la pelota ahí Carlos Izquierdo se recuperó muy bien el 4 argentino va a tocar ahora aparece Ezequiel Ceballos maneja la pelota Ceballos juega ahora con Julián Fernández Guillermo Fernández toca Fernández va a despejar ahí el portero Casio la pelota vuelve a ser dominada por la escuadra de Corinthians lucha la pelota y Axon va a ir al suelo Axon va con todo Axon cae Sebastián Villa el número 22 del cuadro de Boca reclamaba una infracción el hombre del cuadro Seneise sin embargo el esférico se pierde fuera del terreno de juego de haber lateral para Corinthians hace rápidamente el juego el cuadro brasileño va a tocar ahora con Lucas Pitón juega con Raúl Gustavo pide la pelota Axon sin embargo decide tocar con Joao Víctor va Víctor toca Víctor distribuye la pelota por el medio sector de la cancha ya se juega en el círculo central de la línea de cal del sector medio está tocando Corinthians va a aperturar con Axon juega ahora para Raúl Gustavo quiere mandar un pase en profundidad Gustavo se equivocó Gustavo atención va a Boca va a jugar Benedetto toca rápidamente con Ezequiel se va a Boca se va a Boca quiere mandar un pase va a buscar a Benedetto intentado de cabeza aparecía Benedetto Wendez Borde de Ezequiel Ceballos el número 7 del cuadro de Boca Junior primer intento de peligro primera jugada peligrosa en estos casi 14 minutos de la primera parte intentaba Boca Junior Wendez Borde de Ezequiel Ceballos envió el centro la conecta de cabeza Darío Benedetto pero no puede terminar porque aparecía aparecía Casio aparecía el portero Casio para evitar entonces el primero del cuadro argentino va a volver a atacar el cuadro de Corinthians ha despertado Corinthians maneja la pelota Gustavo Mantuan va Mantuan va a tocar con Axon va Axon le mete un pase en profundidad el número 11 Juliano va a quedar Juliano atención peligro en el área de Boca se quería acomodar Juliano buen pase que le mete el número 28 Axon la pelota era desviada por Carlos Izquierdos va a haber tiro de esquina tiro de esquina tiro de esquina por la Corinthians tiro libre peligroso se pone frente a la pelota William ya está frente al balón lanzamiento de esquina de William le pega con pierna derecha centro pasado rechaza la defensa de Boca va a volver a recuperar el esférico vuelve a iniciar todos los pies desde el portero Casio el número 12 va a jugar con pierna zurda Casio apertura para Llegado Víctor va a tocar Víctor ahora va a jugar para Wagner Fagner va a Fagner lleva la pelota Fagner tiene que regresar ahí Axon el jugador número 28 del cuadro de Corinthians toca ahora con Llegado Víctor quiere mandarle un pase profundidad atención peligro en el área llegando a las espaldas a la defensa de Boca le enviaron un pase ahí Axon buscando a Roger Guedes pero había posición adelantada hizo muy bien la trampa del Oxide el cuadro argentino seguimos 0 a 0 en casi 17 minutos casi 17 minutos desde el estadio Arena de Corinthians donde Boca Junior está visitando al cuadro brasileño a Corinthians están empatando 0 a 0 partido de ida octavos de final octavos de final de la Copa Libertadores 0 a 0 el marcador no olviden de suscribirse amigos no olviden de darle like a esta reacción en vivo y por supuesto también compartir la reacción amigos un saludo para toda la gente que se suma para toda la gente que está con nosotros a través de De Cabeza en Perú va a tocar el cuadro de Corinthians lleva la pelota por ese sector ahí Joao Víctor juega Víctor va a tocar ahora con William maneja la pelota William va a tocar William comienza a avanzar William distribuye el esférico ahora por la zona derecha va a bajar la pelota con el pecho de Axon va Axon comienza a trepar Axon va a tocar por el número 31 para Gustavo Mantua le quiere mandar un centro rasante pero aparecía la defensa de Boca Junior va a haber entonces paralización de las acciones había un Oxide nuevamente había un Oxide lo encontraban a Gustavo Mantua adelantado ha dicho Roberto Tobar que se detiene en las acciones tras la posición adelantada de Gustavo Mantua levantó la bandera el juez de línea de la tribuna de Occidente va a haber tiro libre en salida por el cuadro de Boca Junior un saludo para toda la gente un saludo para todos los amigos que se van sumando a esta reacción en vivo no olviden de suscribirse no olviden de suscribirse al canal no olviden de darle like a esta reacción en vivo a través de DKB en Perú está empatando Corinthians 0 a 0 con Boca Junior titular Luis Advínculo titular Luis Advínculo entonces atención 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 va a haber lateral por el cuadro de Corinthians lleva la pelota el cuadro brasileño con llevado Víctor juega el equipo de Sebastián perdón de Víctor Oliveira maneja la pelota el cuadro brasileño está empatando 0 a 0 está empatando 0 a 0 el cuadro brasileño con Boca Junior va a mandar un pase de profundidad el cuadro argentino va a ir ahí Sebastián Villa comienza a trepar Villa va a girar Villa quiere mandar un centro rasante sin embargo aparecía yo Víctor para evitar la progresión de juego por ese sector va a tocar ahora por la línea de Calde la tribuna de Oriente Boca juega nuevamente ahora con Sebastián Villa va a llevar la pelota Villa quiere tocar con Alan Varela sin embargo aparecía ahí Axion para evitar la progresión de juego cuando hay una infracción infracción en salida para el cuadro de Corinthians de Brasil le cometían una infracción al número 33 ha ayudado Víctor de esta manera de esta manera va a haber infracción 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 entonces para el cuadro brasileño juega rápido ahora con Lucas Pitón lleva la pelota Pitón va a jugar ahora con Raúl Gustavo toca Gustavo avanza Gustavo va a cruzar ya el círculo central del campo va a tocar ahora con Lucas Pitón nuevamente se apoya con William Maneja con mucha calma el esférico el cuadro de Corinthians 0-0 el marcador casi, casi, casi 18 minutos 18 minutos de la primera parte están viviendo esta reacción en vivo a través de cabeza en Perú no olviden de suscribirse no olviden de darle like no olviden también de compartir esta reacción en vivo va a jugar ahí Fagner manda la pelota Fagner va a tocar para Gustavo Mantuán sin embargo la pelota está perdiéndose en los aires va a volver a bajar el esférico el cuadro de Boca Junior toca con Romero ahora juega con Marcos Rojo toca para Carlos Izquierdos lleva la pelota ahora el cuadro de Boca le quiere mandar un pase en profundidad buscando ahí a Darío Benedetto la pelota era muy larga y termina siendo contenida por la defensa de Corinthians va a ver entonces posición de valor pero el cuadro brasileño toca ahora con Roger Guedes maneja la pelota el cuadro brasileño no olviden de suscribirse amigos no olviden de darle like a esta reacción en vivo juega el cuadro brasileño con Juliano toca ahora para Axon va a buscar la conjunción de juego ahí con Roger Guedes pero anticipaba la defensa del cuadro de Boca Junior se va a apoyar con el reportero Agustín Rossi despeja Rossi con pierna derecha va a bajar la pelota Romero sin embargo estaba ahí Axon para recuperar el esférico toca ahora para Joe Víctor maneja con pierna derecha el esférico Joe Víctor se apoya con su compañero Raúl Gustavo el 34 va a jugar ahora por el sector izquierdo aperturando la jugada para Luis Pitón sin embargo sale a marcar ese 15 vallos tiene que retroceder la pelota para Juliano vuelve a jugar ahora con William juega el esférico en el medio sector de la cancha toca con pierna derecha nuevamente ahí Roger Guedes va a tocar ahora con William distribuye por el sector derecho William va a darle un paso en profundidad trataba de buscar ahí a Gustavo Mantuán pero la pelota se pierde fuera del terreno de juego va a haber lateral a favor del cuadro de Boca Junior 0 a 0 el marcador 0 Corinthians 0 Boca partido de ida octavos de final de la Copa Libertadores va a jugar Agustín Rossi despeja la pelota Rossi ya cruzó la línea del círculo central de la cancha está jugándose el balón en campo de Corinthians sin embargo las acciones van a ser detenidas porque hay un hombre caído en el terreno de juego es Ceballos el número 7 le ha sido un banquito el jugador del cuadro de Corinthians Lucas Pitón ha habido infracción entonces va a haber tiro libre tiro libre tiro libre tiro libre para el cuadro de Boca Junior juega rápidamente Carlos Izquierdos toca ahora con Marcos Rojo distribuye la pelota rojo va a manejar el esférico el cuadro de Boca se apoya con Darío Benedetto tiene que retroceder Benedetto sin embargo sale a marcarlo Raúl Gustavo tiene que jugar rápidamente el cuadro de Boca Junior sin embargo el esférico se pierde fuera del terreno de juego mal pase de Guillermo Fernández hacia Ezequiel Ceballos va a haber entonces lateral para el cuadro de Corinthians lleva la pelota por el sector izquierdo Lucas Pitón se apoya ahora con Raúl Gustavo juega rápidamente con Joao Víctor va a tocar ahora Víctor maneja la pelota Víctor toca ahora con Juliano busca Juliano la pelota era un poco pasada Luis Advínculo aparece para manejar el esférico toca ahora con Agustín Rossi juega para Carlos Izquierdo ya reventó la pelota se está jugando en campo de Corinthians sin embargo es dominio total del cuadro brasileño en su campo va a jugar ahora Raúl Gustavo toca Gustavo se apoya con Joao Víctor otra vez para Gustavo va a aperturar por el sector izquierdo no encuentra compañía de Gustavo tiene que volver a jugar con Joao Víctor se está jugando ya los casi 22 minutos 22 minutos de esta primera parte partido de ida octavos de final Corinthians versus Boca el estadio de Arena Corinthians toca Fagner ahora por el sector medio con Axon juega ahora con Ronnie maneja la pelota Ronnie comienza a distribuir por el sector izquierdo va a tocar ahora con Lucas Pitón la baja de pecho se va a acomodar Pitón vamos a ver si disborda sin embargo estaba ahí William juega William quiere mandar un cambio de orientación buscando a Roger Guedes va Guedes va a la marca Marcos Rojo atención también va Villa sigue avanzando Guedes a la marca dos hombres de Boca Agustín Sández también apoyaba para la recuperación del balón del cuadro argentino va a haber entonces lateral a favor del cuadro de Corinthians celebra la hinchada celebra la hinchada de Corinthians alienta 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 por supuesto estamos viviendo esta reacción en vivo a través de de cabeza en Perú amigos no olvides suscribirse al canal no olvides suscribirse al canal no olvides suscribirse al canal y darle like a ver tiro de esquina atención va a ir William manda la pelota William despeja la pelota y Marcos Rojo tiene que volver a retroceder tiene que volver a iniciar todos los pies del portero brasileño Casio toca nuevamente ahora con Joao Víctor juega por ese sector con Lucas Pitón maneja el esférico 23 minutos 23 minutos cumplidos desde el estadio Arena Corinthians está empatando 0 a 0 con Boca Juniors partido de ida Copa Libertadores de América está jugando Luis Advínculo el peruano va a jugar Advínculo por el sector derecho busca la conjunción del juego con Ezequiel Ceballos baja la pelota Ceballos pero aparecía en la marca William para mandar el esférico fuera del terreno de juego va a haber entonces lateral a favor del cuadro de Boca Juniors va a sacar de manos Luis Advíncula está pidiéndole calma el árbitro Roberto Tobar a Luis Advíncula sin embargo Advíncula le levanta el pulgar le levanta el pulgar levanta el pulgar y de esta manera de esta manera el cuadro de Corinthians tiene el dominio de la pelota nuevamente hay un hombre tendido en el terreno de juego no sé si es Ezequiel Ceballos o es Darío Benedetto vamos a confirmar en breve quien está tendido en el terreno de juego ha paralizado las acciones si es Benedetto atención se toma la rodilla derecha Benedetto se toma la rodilla derecha Benedetto y va a haber entonces tiro libre para el cuadro de Boca Juniors vamos a ver si se puede recuperar Darío Benedetto el delantero número 9 del cuadro de Boca Juniors vamos a ver en breve que ha pasado con Darío Benedetto que ha sucedido con el hombre del ataque de Boca Juniors vamos a contarles en breve ya se puso de pie ya se puso de pie entonces Darío Benedetto de esta manera entonces el cuadro el cuadro de Boca Juniors va a haber tiro libre vamos a ver si podemos conectar acá nos conectamos vamos a ver si podemos conectarnos así es va a haber fuerte falta fuerte falta contra Darío Benedetto fuerte falta contra Darío Benedetto por supuesto estamos en esta reacción en vivo estamos en esta reacción en vivo a través de cabeza en Perú van a realizarse las acciones no sé si Cabezón nos puede escuchar a ver Cabezón Inga no sé si nos puede escuchar que nos dé un mensaje a ver si nos escucha se está se está metiendo a la reacción en vivo entonces Cabezón Inga en breve vamos entonces a ver si es que se puede conectar Cabezón Inga vamos Cabezón Inga podemos unir a esta reacción en vivo está empatando 0 a 0 entonces 0 a 0 0 a 0 el cuadro de Corinthians con Boca Juniors atención atención a toda la gente yo te escucho perfectamente a través de cabeza en Perú vamos a ver si se puede conectar si no bueno continuaremos vamos a continuar en breve con Cabezón Inga vamos a ver si Cabezón Inga nos aquí estoy Cabezón me escuchas puede escuchar en esta reacción en vivo vamos a dejar la pelota del cuadro de Corinthians va a tocar Lucas Pitón juega Raúl Gustavo sin embargo se equivoca en el pase y va a ganar la pelota nuevamente el cuadro con Alan Varela va Varela sin embargo termina tendido en el campo de juego Alan Varela entraba fuerte el número 23 el número 23 Fagner le intentaba poner ahí el cuerpo ingresaba con todo tumbaba finalmente a Romero al número 11 y a ver tiro libre a favor del cuadro de Boca Junior no olviden de suscribirse amigos no olviden de suscribirse y darle like a esta reacción en vivo ahí está Mike Colum vamos de cabeza saludos darle like dice Mike Colum que aparece en pantalla también ahí reaccionando está empatando 0 a 0 40 desde Brasil con Boca Juniors va a manejar la pelota ahí Carlos Izquierdos juega ahora con Marcos Rojo distribuye la pelota Marcos Rojo va a tocar ahora con Alan Varela sin embargo la confusión el triángulo de juego no funcionaba va a ayudar Víctor va a distribuir la pelota Víctor quiere salir Víctor sin embargo va la marca y Romero iba Romero fuerte a marcar a Fagner le devolvió la anterior le devolvió la anterior Romero a Fagner va a haber tiro libre a favor de Corinthians va a haber tiro libre tiro libre a favor de Corinthians a ver Cabezón dime se escucha o no se escucha escribe me escriben al interno dime yo no te puedo escuchar a ver yo no te puedo escuchar en estos momentos si Don Marco a ver se escucha en la transmisión me parece que tú no me estás escuchando a ver a ver Cabezón habla trata de hablar me escuchas ahí hola 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 si yo te yo te si te se te escucha se te escucha Cabezón dale dale se te escucha se te escucha Cabezón te confirmo se te escucha muy bien bueno vamos a dar entonces también la banca de suplentes en cualquier minuto Cabezón me sumo a la transmisión ya en esta Copa Libertadores con presencia de dos peruanos uno en la banca y otro también te escucha Cabezón se te escucha está por el momento teniendo un partido discreto sin embargo Corinthians está manejando más la pelota por el sector medio de la cancha está tratando de mover y ganar los hilos con sus dos delanteros que son de temer Cabezón así que cuidado y atento también vamos a estar siguiendo eso y en cualquier momento también estoy jugando también las lo que está pasando en los otros partidos también por Comebo Libertadores y Sudamericana y a Marco muy bien entonces muy bien yo no te puedo escuchar yo no te puedo escuchar así que va a manejar la pelota el cuadro de el cuadro de Corinthians va a jugar por el sector izquierdo con Lucas Pitón se apoya ahora con Raúl Gustavo va a Gustavo va a tocar ahora con Axon llevado Víctor maneja la pelota la escuadra brasileña va a jugar ahora con Williams va a tocar William por el sector derecho se apoya ahora con Gustavo Mantuán va Mantuán comienza ahí va a ir rivales avanza 1 avanza 2 termina cayendo Mantuán viene el árbitro Roberto Tobar no cobra absolutamente nada va a jugar por el sector izquierdo Sebastián Villa arranca Villa comienza a tocar la velocidad Villa va Villa va Villa pero aparecía Pagner para recuperar el esférico para Corinthians toca la pelota rápidamente el cuadro brasileño va a jugar con Ronnie juega por el sector derecho con Gustavo Mantuán toca nuevamente Ronnie Axon dio el esférico ahora por el sector derecho del área del cuadro de Boca Junior toca ahora pegadito a la línea de Calder tribuna de Occidente vuelve a recuperar el esférico Roger Guedes se apoya con William el sector izquierdo está solo ahí Lucas Putón sin embargo va a William mete a terpoter de la distancia quiere pegarle William aparecía ahí Alan Varela para evitar la progresión del juego que enviar el centro va a ir nuevamente el cuadro brasileño toca nuevamente con William y pierna cambiada en el sector derecho atención pelota que se disputa termina ganando la defensa de Boca Junior juega rápidamente ahora Carlos Izquierdo va a comenzar a arrancar adivincula pasó adivincula después adivincula va a ir a la marca ahí William lo pasó a William también pasó a Lucas Putó termina cayendo termina cayendo Luis adivincula llegaba atento ahí el número 28 Axon haciendo tarea defensiva para evitar que Luis adivincula continúe continúe trepando por esa banda derecha va a haber lateral 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 para el cuadro de Boca Junior cabezón gran corrida la de Luis adivincula gran corrida la de Luis adivincula para enfrentar a su marcador buen desborde por derecha me parece que está metiendo mucho centro Corinthians está tratando de llegar obviamente por el sector medio de la cancha sin embargo adivincula se ha metido una gran corrida el peruano una proyección por derecha lamentablemente no pudo llegar pero es lateral a favor de Boca Junior ya marco y mira te voy a contar la punta para la gente que nos está escuchando obviamente les vamos a contar cómo va la como gol libertadores porque paranaense le está ganando 2 a 1 a libertad a los 34 minutos del primer tiempo gol de Vito Roque a los 6 minutos y también Hernández a los 32 paranaense está ganando por el momento esa llave y Emelec más temprano empató de condición local ante Atlético Mineiro que tuvo un expulsado Ian Marco gracias entonces un expulsado el Atlético Mineiro entonces eso es lo que nos cuenta Cabezón desde su posición privilegiada en el terreno de juego va a manejar va a manejar entonces la pelota del cuadro de Boca Junior juega ahora con Marcos Rojo tomando la pelota Rojo toca ahora para Carlos Izquierdos Javier Férico pero el sector derecho Izquierdos se tiene que apoyar ahora con Agustín Rossi porque William venía a marcarlo va a jugar ahora con Romero baja la pelota Romero recupera Fagner el brasileño va a atacar el cuadro de Corinthians toca ahora con Gustavo Mantuán va Mantuán sin embargo se llena mucho de pelota tiene que apoyarse ahora con Ronnie va a jugar Ronnie toca ahora por ese sector con Axon pasó por ese Gustavo Mantuán atención va a mandar un centro va a mandar un centro Mantuán la pelota terminada impactando en un hombre de Boca Junior sigue el juego en el medio sector de la cancha va a despejar la gente de Corinthians lateral 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 entonces a favor del cuadro de Boca Junior que está empatando 0 a 0 0 a 0 en el estadio Arena de Corinthians partido de ida octavos de final octavos de final de la Conmebol Libertadores lleva la pelota Luis Advin con el presencial derecho va a tocar para apoyarse ahora con Ezequiel Ceballos va Ceballos lleva la pelota Ceballos comienza a hacer amagues en el medio sector de la cancha Ceballos tiene que volver a jugar ahora con Alan Varela distribuye Varela toca con pierna derecha retrocede el juego ahora para tocar con Marcos Rojo toca con Agustín Sández va Sández el número 3 tiene que volver a tocar con Marcos Rojo se apoya con su golero Agustín Rossi estamos ya casi en 34 minutos de la primera parte y estamos viendo esta reacción en duda otra vez en Perú va a retomar la pelota el portero de Corinthians Casio mal pase de Boca Junior no está concatenando no está teniendo la solidez al momento de generar de generar de alguna u otra manera de generar de alguna u otra manera alguna jugada de peligro así que vamos a ir en breve Cabezón se ha vuelto a sumar Cabezón se ha vuelto a sumar vamos a entonces en breve a escuchar a Cabezón que ya lo tenemos ya lo tenemos ya lo tenemos en esta reacción en vivo a través de de cabeza en Perú así que no olviden de suscribirse amigos no olviden de darle like no olviden por supuesto de compartir la reacción vamos a meternos de lleno ahorita con Cabezón vamos a meternos de lleno con Cabezón que ya está desde el terreno de juego está ahí contándonos las incidencias todo lo que ha pasado todo lo que ha lo que viene ocurriendo desde el estadio Arena Duco Corinthians desde el estadio Arena Duco Corinthians entonces vamos a ir ya a meternos en breve en breve en breve en breve a meternos en esta reacción en vivo ahí a través de cabeza en Perú vamos entonces ahí a sumar nuevamente la reacción Cabezón que está pasando hay problemas ahí con la conexión me dice Cabezón hay problemas con la conexión me dice tranquilo tranquilo Cabezón tranquilo ya estamos entonces ahí para meternos de nuevo en esta reacción en vivo a ver a ver a ver vamos a darle vamos a darle aceptar ya está ahí está entramos contigo entramos nuevamente contigo Cabezón nos escuchas o no nos escuchas yo te escucho Deamarco tú me escuchas Deamarco Cabezón nos escuchas o no Cabezón confirmanos 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 yo te escucho yo te escucho tú me escuchas muy bien muy bien te escucho va a manejar la pelota el cuadro de Corinthians y va por el sector derecho de Corinthians va Gustavo Mantua y va la pelota Mantua sin embargo vuelve a recuperar el esférico ahí para el número nueve para Roller Guedes va Guedes sin embargo no puede no puede ahí contener la pelota va a cubrir Agustín Sández el balón ahora sí hay infracción contra el hombre de Boca Juniors Agustín Sández termina fuera del terreno de juego la pelota y Agustín Sández termina tendido en terreno de juego infracción falta en salida para Boca Juniors Cabezón sí bueno le comenten finalmente la infracción al jugador de Boca Juniors te iba a comentar Cabezón Adson que es un volante interno que tiene Corinthians está teniendo mayor proyección por derecha al igual que William confina bastante con Matuán y también con el delantero Guedes hay que tener cuidado con eso sobre todo los de Boca porque no la está pasando muy bien Izquierdos y me parece que por la banda también de Chandito Ceballos no está teniendo gran proyección que digamos ahí Boca Juniors creo que está dependiendo demasiado en lo que pueda hacer Sebastián Villa adelante y también Darío Benedetto que no le ha quedado hasta el momento una buena pelota para que pueda convertir en gol ya Marco vamos a estar también con otra información en cualquier momento de cómo van los otros partidos de Conmebol Libertadores muy bien entonces muy bien muy bien precisas las las opiniones de Cabezón Villa que por supuesto está con nosotros a través de la reacción en vivo de De Cabeza en Perú vamos entonces a conectarnos un poco mejor para que podamos escuchar todas las apreciaciones que él tiene pero se sigue jugando la pelota en el campo de Boca Juniors va a manejar el esférico en ese sector el cuadro senense va a haber amarilla atención va a haber tarjeta amarilla entonces tarjeta amarilla tarjeta amarilla entonces para un hombre de Boca Juniors hay un hombre tendido en el carrero de juego me parece que es un defensor del cuadro de Corinthians el que está tendido vamos a confirmar entonces a quien le pone la mano Marcos Rojo que ha sido molestado con tarjeta amarilla era al número 31 era al jugador Gustavo Mantuan entonces con quien ha tenido este este encontrón hay tarjeta amarilla tarjeta amarilla entonces hay tarjeta amarilla entonces para Marcos Rojo sigue tendido cabezón sigue tendido el hombre de Corinthians si es finalmente amonestado Marcos Rojo el número 6 el central de Boca Juniors tras ponerle una mano una mano al jugador de Corinthians me parece que está dando algunas indicaciones el técnico el técnico de parte de Corinthians va a ser tiro libre peligroso peligroso se le ve ahora Agustín Rossi tomando un poco de agua el árbitro el chileno Tobar me parece que lo está consultando con el VAR ojo atención atención porque Izquierdos el capitán de Boca Juniors está conversando con el árbitro Tobar pero me parece que no está tratando de comunicarse con el VAR bueno no es muy lúcida la imagen que digamos sin embargo ya ha tomado la decisión el chileno va a ser tiro libre atención tiro libre peligroso para Corinthians vamos a ver quién le pega Izquierdos está muy molesto te comento Bianmarco está muy molesto y mira y el portero Casio acaba de ir a la asistencia técnica o bueno a conversar con el técnico para darle unas indicaciones de el arquero de Corinthians bueno Tobar finalmente cobra la falta de fracción Agustín Rossi conversa obviamente con un jugador de Corinthians y Cabezón te digo me parece que ha cobrado penal sí señor a ver vamos a ver vamos a ver en la imagen vamos a ver porque estaba estaba hablándolo con el VAR y Bianmarco atención sí confirmado 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 Cabezón confirmado es penal es penal sí señor es penal penal para Corinthians entonces se dispone a patear el número 9 de Corinthians ya en este momento Agustín Rossi está frente sí confirmado es penal entonces es penal para Corinthians Bianmarco es penal entonces para Corinthians de Brasil va a pararse frente a la pelota vamos a confirmar quién va a ir quién va a ir frente al balón confirmado confirmado entonces confirmado confirmado va a ver entonces tiro penal lanzamiento de los 12 pasos hay penal penal para Corinthians cobró falta de Marco Rojo falta de Marco Rojo fue amonestado Rojo y ha cobrado el árbitro Roberto Tobar va a haber penal va a haber penal para el cuadro brasileño puede aperturar puede aperturar el marcador está hablando Roberto Tobar con el portero Agustín Rossi le dice que no se tiene que mover de la línea tiene que tener un pie en la línea va a ir entonces va a ir entonces confirmado va a ir entonces el número 31 va el número 31 atención 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 no perdón perdón confirmado ahora sí el número 9 Roger Guedes se pone a enfrentar la pelota Guedes va a ir Guedes comienza a tomar vuelo Guedes atención atención pito el árbitro atajó Rossi atajó Rossi atajó el portero atajó el portero de Boca Junior atajó Agustín Rossi atajó Rossi lo sabía lo sabía le estaba hablando hay muchos sus compañeros la defensa ha habido entonces penal atajado atajó Agustín Rossi cabezón continuamos 0 a 0 en el estadio Garena de Corinthians sí Amarco impresionante Rossi con una determinación pero muy buena muy buena porque va a la derecha no lo duda no no lo piensa tampoco y mal también la la ejecución del número 9 Roger Guedes porque muy displicente muy displicente muy apático el número 9 de Corinthians perdió una chance impresionante impresionante esto pudo haber sido tal vez lo que abra el marcador porque hasta el momento es un partido cerrado pero bien bien por Rossi bien también por Advincula el peruano recordemos que estamos reaccionando a este partido porque tiene presencia peruana Advincula y Zambrano por el momento Zambrano en la banca le sacaron amarilla a Marco Rojo el número 6 y bueno continuamos 0 a 0 en el Arena du corinthian cabezón muy bien entonces continúan los ataques del cuadro de corinthians se ha molestado el cuadro brasileño no quiere perder más tiempo no quiere perder más tiempo ataca por ese sector a William va a manejar William y ahora pelota William juega William quiere rematar defiende boca con uñas y dientes va a buscar nuevamente el centro rechaza la defensa de boca juniors va a jugarse ahora en el medio sector lleva el esférico por ese lado me parece que Sebastián Villa toca Villa va a jugar Villa juega Villa va a apoyarse con Romero va el Romero enganchar infracción 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 contra el hombre de boca juniors estaba tratando de buscar por ese sector izquierdo el desborde ahí el jugador 11 Romero infracción de William infracción del número 10 del cuadro de Corinthians reclama la gente reclama la gente confirmanos cabezón hay tarjeta amarilla si tarjeta amarilla entonces finalmente para Ronnie Gianmarco en realidad para el número 29 fue una entrada muy fuerte contra Ángel Romero el paraguayo el número 11 perdón Oscar Romero los dos gemelos obviamente se parecen demasiado el paraguayo finalmente fue amonestado Ronnie el número 29 de Corinthians a los 45 minutos y te digo más Gianmarco vamos a jugar en el arena de Corinthians tres minutos más confirmado entonces se van a jugar tres minutos más tres minutos más se van a jugar se van a jugar en el arena de Corinthians está empatando 0 a 0 Boca Juniors con el cuadro de Corinthians de Brasil hace unos instantes hubo un penal a favor de Corinthians lo falló Roger Guedes lo atajó Agustín Rossi grande Agustín Rossi grande el golero del cuadro de Boca Juniors así que tres minutos más confirmado se van a jugar tres minutos más en el estadio arena de Corinthians tres minutos más tres minutos de infarto tres minutos que por supuesto vas a vivir a través de cabeza en Perú amigos no olviden de suscribirse no olviden de darle like a esta canción en vivo tres minutos más tres minutos más que se van a jugar en el estadio de Corinthians atención peligro en el área quiere poner un centro de Boca atención le queda Benedetto le quiere pegar Benedetto lo que se acaba de fallar Boca Juniors buen pase que le mete a darío Benedetto le quiso pegar con pierna en primera le pega con pierna izquierda a Dios Benedetto va a haber tiro de esquina tiro de esquina peligroso tiro de esquina peligroso para el cuadro de Boca Juniors atajó un penal Agustín Rossi continuamos cero a hacer el marcador va a mandar el centro lo tensió peligro en el área va a mandar el frente Benedetto se lucha pelota que empieza en el centro de la cancha va a arrancar el cuadro de Corinthians juega ahora con fan la bolsa fan comienza trepar el centro Gustavo Montuart va a Montuart va a Montuart la pelota le queda a Lana y el eférico termina siendo recuperado por los por los pies del portero Agustín Rossi se acaba de terminar se acaba de terminar la primera parte ha pintado Roberto Tobar se acabó se acabó la primera parte de la liga de Corinthians está ganando está ganando en el espectáculo por supuesto los aficionados tanto de Boca y de Corinthians un partido que en el segundo tiempo va a traer va a traer más novedades están empatando cero a cero están empatando cero a cero la escuadra de Corinthians hay un penal a través de Roger Guedes cero a cero Corinthians cero a cero Boca Juniors cabezón así es ya Marco bueno acabó la primera mitad la primera mitad que trajo consigo un penal errado del número 9 Roger Guedes impresionante lo que se perdió el brasileño el número 9 de Corinthians y bien bien por Rossi que pudo atajar el penal pudo haber sido el primero pudo haber sido el primero para para Corinthians sin embargo sin embargo Agustín Rossi el número 1 de Boca Juniors le dijo que no desde los 12 pasos vamos a repasar amonestados cabezón a ver vamos a repasar amonestados entonces en este entre el tiempo entre Corinthians y Boca Juniors por la Copa Libertadores de América recordemosle a la gente que se cancha que mañana vamos a estar con el partido con la reacción del partido porque mañana hay presencia peruana en Comtebol Sudamericana va a estar enfrentando en Colombia en Cali para ser más específico Melgar de Arequipa va a jugar ante Deportivo Cali por los octavos de este Comtebol Sudamericana recordemosle a la gente que se puede estar enganchando a partir desde las 7 de la noche porque vamos a tener transmisión oficial a transmisión en vivo para toda la gente que obviamente quiere ver y quiere seguir al cuadro vitipeño que está teniendo una buena temporada además que solamente está a un partido de poder consagrarse como el campeón de la apertura de la Liga 1 del fútbol peruano vamos a ir con las estadísticas pero primero también vamos a ir a leer los comentarios de la gente que dice la gente que dice la gente vamos a ver entonces que dice la gente no olviden también que nos pueden seguir en las redes sociales el Instagram por el momento está un poquito ahí se podría decir clausurado porque ya estamos en negociaciones otra vez con Instagram porque nos han cerrado nos han bajado nuestra cuenta sin embargo nosotros vamos a estar ya creando otra cuenta oficial de Instagram para que puedan seguirnos también para que puedan seguirnos y también para que puedan interactuar con nosotros vamos a ir también entonces con las estadísticas pero con los comentarios a dar un fuerte los comentarios muy importantes que dice Mike Colum Mike Colum dice vamos de cabeza saludos y hagan el aire y también Ricardo Utrillo Hurtado que está conectado junto a nosotros al igual que Cabezón porque estamos con la narración oficial de Marco Martín de Marco Martín vamos a ir entonces con las estadísticas del partido sí señor eso sí me prende eso sí me prende las estadísticas sí me prenden así que vamos a ir entonces con las estadísticas del partido entre Boca y Corintian recordame la gente que rápidamente que recién se engancha que ha fallado un penal Corintian un penal ha fallado Corintian así que hay que tenerlo en cuenta por el momento vamos a ir entonces sí señor claro que sí vamos a ir entonces con las estadísticas del partido las estadísticas del partido a ver remates cuántos remates ha tenido Corintian cuántos remates ha tenido Boca Juniors vamos a ver cinco remates de parte de Corintian y tan solo tres remates de Boca Juniors remates al arco ojo acá ojo al dato porque más remates al arco ha tenido Boca Juniors y Corintian ha tenido solamente uno Boca Juniors ha tenido dos remates al arco uno de ellos ha sido Darío Benito el que ha rematado al arco y la posición de la pelota bueno la posición de la pelota sí la ha tenido más Corintian 60% de posición sin embargo no ha podido hacerle daño no ha podido hacer mucho daño al cuadro Ceneise porque solamente ha tenido la pelota 40% Boca Juniors ha tenido solamente 40% de posición falta ojo acá en las faltas las faltas tres faltas cometidas de parte de Boca Juniors y cuatro faltas de Corintian tarjetas amarillas por el momento hay una tarjeta amarilla para el cuadro de Corintian de Brasil y Boca Juniors tiene dos tarjetas amarillas sí señor dos tarjetas amarillas para Boca Juniors uno de ellos es obviamente Marco Rojo ya que él es el que le cometió la infracción al jugador William de Corintian y por lo tanto se produjo el penal que luego fue marcado por el árbitro por el chileno Tobar el otro amonestado obviamente de Boca Juniors es el número 22 Sebastián Villa es el otro amonestado para el cuadro Ceneise y por parte de Corintian el único amonestado es el número 29 Ron que entró fuerte cuando se encontraba en una proyección el jugador Romero Oscar Romero el número 11 de Boca Juniors en un ataque lo cortó ahí pegado al lateral derecho el jugador de Corintian lo cortó y bueno se ganó la tarjeta amarilla vamos a seguir con las estadísticas entonces de este partido este partido obviamente que está muy interesante sin embargo no ha habido goles perdió una pasión clara de gol del cuadro de Corintians con su goleador el número 9 estamos en el Arena Arena de Corintian en San Pablo así que mucha atención tarjeta roja bueno por el momento no hay tarjeta roja en este partido unas posiciones adelantadas de parte de Corintian de tres posiciones adelantadas tiro de esquina dos tiros de esquina para Corintians un tiro de esquina para Boca Juniors esas son las estadísticas del partido entonces por el momento de este transcurso vamos a ir entonces ahora rápidamente si señor a ustedes así lo gusta rápido nada más vamos a ir cómo va cómo van los otros partidos de cómo llegó el libertador en el cabezón se toma su agüita para que pueda obviamente estar bien fino para los otros para los otros 45 minutos que se viene se vienen 45 minutos se vienen 45 minutos este muy pero muy muy intenso o sea para el Corintian contra Boca Juniors a ver el Paranaense contra Libertad como va este partido el Paranaense le está ganando 2 a 1 a Libertad de Paraguay le está ganando 2 a 1 goles de Vito Roque a los 6 minutos y a los 32 minutos Hernández marcó otro gol y Libertad y Libertad descontó a los 20 minutos con Villalba un golazo de cabeza en Perú esos son entonces por el momento el resultado de este encuentro entre el Paranaense y Libertad de Paraguay que se está jugando en la arena la paisada en Paranaense se está jugando entonces por con de gol Libertadores ese es un resultado el otro resultado por el momento es entre Emelic y Atlético Mineiro hay muchos bueno recorremos la gente que han pasado muchos pero muchos argentinos y también brasileños muchos argentinos y brasileños han pasado han pasado a los octavos de final obviamente de la Comovol Libertadores ¿cómo creen el partido entre Emelic y Atlético Mineiro? pues el Atlético Mineiro empató con Emelic a pesar que se ha jugado en Ecuador uno a uno octavo de final esto es por el grupo H bueno los octavos de final ¿no? uno a uno del grupo H el otro grupo F están jugándose o bueno se jugó más temprano en el estadio George Campbell en Ecuador en la ciudad de Emelic que lo dijeron por el momento hasta ahora por resultado mañana la información mañana va a ser un día determinante por Emelic si señor de la equipa se va a estar enfrentando se va a estar enfrentando nada más y nada menos que ante Deportivo Cali en Colombia nada más y nada menos que en Colombia en Cali Colombia así que es un partido de atención dental para el fútbol peruano después de la eliminación de Perú en en el repechaje entre Australia vamos a ver seleccionado mejor dicho a un club peruano que va a disputar un torneo internacional no lo pudo hacer Cristóbal no lo pudo hacer Alianza sin embargo Melgar de Arequipa puede sacar todo todo el poder Characato y dar el golpe yo creo que no es imposible así que podemos todavía podemos todavía tener esperanza yo como peruano obviamente quiero que Melgar gane y también que pueda pasar obviamente a la siguiente fase de Conmebol Sudamericana en ese momento entonces ya se van a iniciar los segundos 45 minutos de este partido entre Boca y Corinthians están empatando hasta el momento están empatando 0 a 0 Corinthians ha desperdiciado una ocasión muy pero muy importante gol un penal que fue atajado por el jugador Agustín Rossi ha sido atajado obviamente por Agustín Rossi sin embargo el cuadro el cuadro de Corinthians ha tenido más la pelota ha tenido mucho más la pelota y debido a eso lo ha pasado por ciertos pasajes del partido lo ha pasado mal Boca Juniors sin embargo para mí hasta el momento obviamente mucha gente nos debe estar preguntando estamos reaccionando al partido entre Corinthians y Boca Juniors porque hay dos peruanos bueno por el momento uno en la banca que es Zambrano y el otro Luisa Píndula que se metió una corrida impresionante se metió una corrida impresionante hace unos unos minutos en el primer tiempo así que ya bueno va a iniciar entonces va a iniciar el segundo tiempo cabezón ya está refrescado ya está listo también y preparado después de dar toda esta información y también bueno vamos a dar información acerca de Paolo Guerrero ¿qué pasa con Paolo Guerrero? bueno medio brasileño declaran o por ahí están no sé se podría decir que se especula ¿no? se puede decir que se va a especular bueno se especula que Paolo Guerrero puede llegar al Bragantino cuidado cuidado que es una información que se tiene y bueno también para seguir con la Liga Argentina el un fichaje un fichaje bomba es el fichaje me parece a mí de la temporada porque Luis Suárez la jerarquía que tiene Luchito Suárez Muelón Suárez es de primera categoría y si llega River Plate bueno no solamente le va a hacer bien al fútbol bueno obviamente al fútbol argentino sino al fútbol sudamericano porque River está jugando con mejores libertadores y podría podría sumarse ya el pistolero podría sumarse a el equipo de la Rivera el equipo de River Plate bueno esa es la información hasta el momento también la llegada de Ricardo de Vareca a a Tierra Escurada ya se conocía obviamente que habían tenido una conversación primero Poblita Ricardo Ricardo Vareca para ver si se hacía o no en su continuidad muchos estaban especulando al respecto de que si iba a quedarse o no por el momento ha llegado aproximadamente ayer por horas de la noche con su esposa parte de su familia para ver si va a continuar o no ahora yo te digo no creo es mi punto de vista no creo que haya venido para decirnos no voy a continuar con usted me parece que el 50% es que va a firmar por Perú ahora el otro es un conjunto de que depende mucha gente se preguntará de que depende Ricardo Vareca se quede bueno de que haya una modificación severa en la Liga 1 Liga 2 Copa Perú departamentales y también en las inferiores la Copa Centenario que se jugó hace unos años y que debido a la pandemia se suspendió una gran iniciativa que se está recomiendo es el torneo de reservas en todos los clubes peruanos es algo bueno porque le da continuidad no solamente a los clubes sino que también le suma experiencia a todos ellos y es bueno ¿no? así que bueno esa es la información que se tiene en este momento del fútbol peruano de Ricardo Vareca y también de su comando técnico que para mí me parece es algo muy personal esta opinión debería continuar debería continuar y si alguien quiere hacer las cosas bien bueno hay que apoyarlo ¿no? hay que seguir con esa apuesta porque tenemos que apoyar el fútbol peruano y no solamente el fútbol peruano sino el deporte en general bueno cabezón entonces todo listo y preparado el chileno de Tobar ya está en el terreno del juego y también todos los jugadores listos y preparados para que comience este segundo tiempo queda en sus manos de Gianmarco Martín o mejor dicho en la voz de Gianmarco Martín la segunda mitad de este Corinthians 0 Boca Juniors 0 Gianmarco una vez va a haber tiro de esquina entonces tiro de esquina para la escuadra de Corinthians ataque de peligro del cuadro brasileño va a jugar ahora con William despeja la pelota Marco Rojo fue fundamental Rojo atacaba Corinthians estuvo ahí presente el jugador argentino que ha militado en el Manchester United hoy recalando en Boca Junior despeja la pelota ahora Casio el portero el portero de Corinthians de Brasil va a jugar nuevamente ahora regalando la pelota el cuadro brasileño juega ahora Guillermo Fernández va a tocar para Romero va a tocar ahora por el sector izquierdo con Sebastián Villa va a Villa, juega la pelota el cuadro de Boca Junior 0 a 0 el marcador primeros instantes del segundo tiempo tapó un penal Agustín Rossi tapó un penal le tajó un penal a Roger Guedes atención para toda la gente que se va sumando que está teniendo interacción con nosotros a través de cabeza en Perú va a jugar el cuadro de Boca Junior por el sector medio ahora con Alan Varela domina la pelota Varela juega ahora con Agustín Sández se apoya con Sebastián Villa sin embargo va la marca Fagner tiene que volver a retroceder en el efecto del cuadro argentino va a tocar ahora con Romero juega para Carlos Izquierdo distribuye la pelota Izquierdo va a mandar un pase en profundidad por ese sector para buscar a Darío Benedetto pero aparecía ahí Raúl Gustavo para evitar la progresión de juego evitar el ataque del cuadro argentino todo recupera la pelota el cuadro de Boca Juniors va a jugar ahora con Romero toca para Darío Benedetto va a jugar con Guillermo Fernández va Fernández toca por el sector derecho pero aquí el Ceballos va a Ceballos manda la pelota a Ceballos quiere mandar un centro atención peligro deporte a Ceballos aparecía Raúl Gustavo para despejar la pelota para Corinthians ataque de peligro en casi 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 tres minutos del segundo tiempo ataca Boca empezó con todo el cuadro de Corinthians pero no se ha quedado atrás el cuadro Ceneice va a desbordar Sebastián Villa comienza a avanzar Villa pega ahí contra la línea de calma tribuna de Oriente avanza Villa avanza Villa pero estaba antes ahí Fagner para botar la pelota fuera del terreno de juego a ver saque de manos efectivo para el cuadro de Boca Juniors lo hace efectivo rápidamente Agustín Sández toca la pelota para Marcos Rojo ahora va a distribuir el balón con Carlos Izquierdos pase con pierna derecha para Luis Advíncula lleva la pelota Advíncula juega ahora con Guillermo Fernández sin embargo tiene que volver a retroceder la pelota el cuadro de Boca Juniors para Marcos Rojo se apoya con Sebastián Villa ya pasó por ese sector Romero toca Romero va a tocar nuevamente con Sández juega ahora para Carlos Izquierdos vuelve a manejar la pelota la defensa del cuadro de Boca Juniors el equipo dirigido por Sebastián Bataglia 0 a 0 el marcador casi, casi, casi 4 minutos del segundo tiempo atajó atajó un penal el portero Agustín Rossi antes del final del primer tiempo al jugador brasileño Roger Guedes perdió la ocasión de gol el cuadro de Corinthians vamos a ver si lo termina pagando caro va a tocar ahora con Carlos Izquierdos sale por derecha con Luis Advíncula comienza a trepar Advíncula avanza el peruano va a jugar con Guillermo Fernández se le pasa la pelota Fernández sin embargo termina barriéndose le da un pase a Romero va a pegarle Romero de larga distancia detención se perfila Romero acciones detenidas no podía conectar Romero Oscar Romero sin embargo retrotrae el juego el árbitro Tobar lo habían pisado lo habían pisado al número 33 Alan Varela va a haber tiro libre peligroso para Boca Juniors cabezón si a Marco bueno ahí lo cruzaron muy fuerte un buen jugador de de Corinthians la gente se queja obviamente se queja de la infracción todavía están reclamando pero no se saca Luis Artículo que vamos a recordar a la gente que tuvo un pequeño enfrentamiento ante un jugador de me parece era Unión porque había perdido el equipo y el jugador de Unión le había celebrado en bueno se podría decir que en la cara de los hinchas de Boca y estaba siendo muy criticado y por otros obviamente siendo muy considerado el jugador de Boca Juniors a la víncula porque había sido bueno el accionar para uno sin embargo muchos todavía discrepan con ese accionar tiro libre entonces a favor de Boca Juniors y a Marco así es va a haber tiro libre confirmado tiro libre para Boca Juniors tiro libre peligroso ya paró la barrera de contención el portero Casio está agazapado el golero de Corinthians va entonces a poner el frente de la pelota Varela el infraccionado Alan Varela también está ahí Villa va a pegarle Valera Valera Alan Varela entonces el número 33 del cuadro de Boca Juniors le pegaba con pierna izquierda atajó Casio pasó cerca la pelota se toma la cabeza se lamenta Alan Varela va a haber tiro de esquina por el cuadro de Boca Juniors juega rápidamente el cuadro Seneice quiere mandar un centro ahora con Guillermo Fernández despeja de Puyos Casio va a quedar la pelota nuevamente en el medio sector de la cancha va a jugar el cuadro de Corinthians pero recupera la pelota Romero va a mandar el centro Romero atención Romero dispara de larga distancia la pelota se pierde fuera del terreno de juego va a haber saque desde el arco para el cuadro de Corinthians juega rápidamente el cuadro brasileño Raúl Gustavo todo con pierna izquierda distribuye la pelota para Axon el número 28 va a apoyarse ahora por el sector izquierdo con Lucas Pitón tiene que jugar con Pitón rápidamente se apoya nuevamente con Raúl Gustavo apertura por el sector de hecho para Joao Víctor comienza a desplegar Bagia en defensa del cuadro brasileño toca para William hace la triangulación con Raúl Gustavo toca ahora para el número 6 para el jugador Lucas Pitón juega la pelota Pitón maneja el esférico en ese sector izquierdo el cuadro brasileño juega ahora con Raúl Gustavo tiene que apoyarse el cuadro de Corinthians ya cerrado todos los caminos el cuadro de Boca Junior se apoya con William va el número 10 que no le da un paso de profundidad trata de buscar las espaldas de los defensores del cuadro de Boca Junior la pelota queda un poco largo pero tiene que llegar ahí el número 31 Gustavo Mantuan va Mantuan a la marca va Villa va a ver lateral 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 a favor del cuadro de Corinthians está atacando el cuadro brasileño pero no baja las manos Boca Junior ha tenido una clara finalmente el árbitro Roberto Tobar ha designado que va a haber tiro de esquina tiro de esquina peligroso para el cuadro de Corinthians ya se paró frente a la pelota se ha parado frente a la pelota el número 31 del cuadro de Corinthians salsa las manos atención va a mandar el centro Gustavo Mantuan juega Chico ahora con William van a hacer jugada preparada va a mandar el centro William atención despejado ahí Marco Rojo la pelota que va piloteando en los tres cuartos de cancha va a perderse fuera del terreno de juego a ver saque de manos 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 para el cuadro de Corinthians en este segundo tiempo ha entrado con más más rapidez obviamente el cuadro de Corinthians Boca Juniors está más replegado y eso es algo que no es habitual por lo menos no en el torneo no en el torneo argentino que está acostumbrado a jugar Boca Juniors no es algo habitual que salga muy replegado ahora está con la profesión de pelota obviamente de Corinthians pero no hace daño no hace daño y es algo que tal vez una falencia una carencia que tiene el cuadro brasileño sin embargo todavía falta mucho tiempo para el partido de Corinthians y Boca de contragolpe también tiene jugadores rápidos que todavía puede hacer daño de Marco fútbol correcto muy bien entonces va a haber lateral 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 para Boca Juniors lo va a ser efectivo Luis Advincula toca ahora para apoyarse con Carlos Izquierdos da indicaciones que Izquierdos va a jugar ahora por ese sector con el jugador Marco Rojo apertura por el sector izquierdo para Agustín Sández va a ir a la marca y Gustavo Mantuán recupera la pelota el cuadro de Corinthians hasta hacer rechazo del lateral izquierdo el número 3 del cuadro de Boca Juniors la pelota se va a perder fuera del territorio del juego saca de manos para Corinthians juega rápidamente Fagner toca para Gustavo Mantuán toca con Ronnie va a haber nuevo lateral va a jugar rápidamente Fagner toca para Joao Víctor Víctor se apoya con Axon tiene que jugar ahora con Raúl Gustavo está perdiendo la calma el cuadro brasileño no puede conseguir la apertura del marcador ha fallado un penal ha fallado un penal el cuadro de Corinthians antes del final del primer tiempo falló el jugador Roger Guedes el número 9 el delantero del cuadro de Corinthians atajó Agustín Rossi le salvó la vida al cuadro argentino al cuadro que está impactando 0 a 0 en el estadio Arena de Corinthians cuando hay dos hombres tumbados en el terreno de juego de Boca Juniors se ponen de pie rápidamente parecía que no había una comunicación entre Luisa Víncula y Alan Varela terminan golpeándose pero se recuperan rápidamente los dos hombres del cuadro senense va a haber lateral lateral efectivo con el cuadro brasileño de los dirigidos por Víctor Rivera va a mandar un centro ahí Lucas Pitón un centro al corazón del área atención la pivotea la defensa de Boca Juniors le va a quedar nuevamente Pitón comienza a pagar Pitón aparece ahí muy bien Carlos Izquierdos sale rápidamente por ese sector para Alan Varela va Varela va a tocar ahora con Ezequiel Ceballos va Ceballos infracción infracción contra Ezequiel Ceballos va a haber infracción contra Ezequiel Ceballos sin embargo el árbitro solamente se acerca al hombre brasileño se acerca al hombre brasileño y va a decir que hay lateral lateral para Boca Juniors juega Luisa Víncula se apoya nuevamente con Ezequiel Ceballos va a tocar ahora para Izquierdos juega para su portero Rossi despeja mal Rossi atención despegó Rossi la pelota queda primoteando en los tres cuartos de cancha va a recuperar el Eiffel con el cuadro de Corinthians mal rechazo del golero Agustín Rossi toca nuevamente ahora con Joao Víctor juega para Raúl Gustavo avanza Gustavo va con pierna izquierda ya cruzó la línea de Calde el círculo central de la cancha de Boca Juniors va a jugar ahora por el sector derecho apertó para Gustavo Mantuán va Mantuán a la marca va por ese sector Agustín Sández pasó Mantuán pasó Mantuán cae en el área parece que hay penal reclama a la gente reclama el estadio se escucha el bullicio en la arena de Corinthians pero siguen las acciones va a manejar todavía el Eiffel con nuevamente Sequier Ceballos ya la pelota Ceballos terminan tumbando a Luis Advíncula y también a Ceballos hay acciones detenidas en el estadio arena de Corinthians Roberto Tobar pide que pide paralización de juego y los jugadores de Corinthians se acercan y piden que haya revisión nuevamente en el bar ellos adjudican que hay penal confirman los cabezones va a haber penal van a revisar la jugada en el bar dinos tu posición privilegiada en el estadio arena de Corinthians a ver vamos a explicar vamos a explicar la acción que Advíncula desborda un poco por la izquierda lo corta muy bien el jugador de de Corinthians sin embargo el árbitro Tobar está revisando todavía me parece sí sí está revisando está revisando todavía no sé si haya buena comunicación con el bar no sé si haya buena comunicación con el bar porque bueno sí me parece que va a ser solamente tiro libre cabezón tiro libre porque le están reclamando de los jugadores tanto de Corinthians como de Boca Juniors si confirmado entonces va solamente va solamente a ver tiro libre tiro libre tiro libre por el cuadro de Boca Juniors va a ser efectivo entonces va a salir en juego el portero Agustín Rossi va a salir Rossi juega Rossi la pelota ya se está jugando en los ales del estadio de Corinthians va a haber infracción entonces ha parado las acciones el árbitro Roberto Tobar el chileno va a haber tiro libre para Boca Juniors lo va a ser efectivo Agustín Sández también está ahí Alan Varela también Romero finalmente Romero decide tocar para jugar con Marcos Rojo va a llevar la pelota Rojo toca ahora para Carlos Izquierdos juega por ese sector izquierdo para Sebastián Villa va a pasar Villa comenzó bien Villa el 1 a 1 va a ir Villa atención puede llegar el primero y quiere mandar un pase rasante con pierna izquierda pero el esférico es retomado es conectado nuevamente por un nombre de Corinthians pero va a haber infracción le reclama ahí el número 33 el portero Casio también reclama Joao Víctor le cometió infracción entonces al jugador de Boca Juniors a Sebastián Villa va a haber entonces tiro libre tiro libre tiro libre a favor del cuadro de Boca Juniors dando indicaciones Víctor Oliveira el técnico del cuadro brasileño se pone frente Tabilla levanta la mano también ahí Romero va a mandar el centro atención peligro en el área buscaba la conexión de juego pero la defensa de Corinthians sale rápidamente va a jugar la presencia con Lucas Pitón avanza Pitón sin embargo aparecía ahí Guillermo Fernández para quitar la pelota va a tomar el esférico nuevamente Luis Advíncula gira Advíncula se va a apoyar con su portero Agustín Rossi le pide calma Rossi maneja la pelota va a aperturar para el sector izquierdo manda el pase entonces para buscar a Sebastián Villa vamos a ver si llega Villa aplicar la velocidad Villa atención puede llegar el primero le quiere mandar un paso a Benedetto vano 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 parece que reclaman una mano se vuelven locos Benedetto y Villa se vuelven locos reclaman una mano le piden que revisen el VAR al árbitro Tobar sin embargo usted hace caso omiso vamos a ver cabezón vamos a ver que nos puedes contar lo termina en infracción ahí Corinthians va a haber tarjeta amarilla tarjeta amarilla va a haber para el jugador número 6 Lucas Pitón tenía que cortar el juego le cometió una infracción a Ezequiel Ceballos va a haber entonces tiro libre para Boca Junior fuerte ingreso contra el número 7 Ezequiel Ceballos por parte de Lucas Pitón el 6 vamos a ver si se transforma en realidad lo que reclamaba Darío Benedetto y también Ezequiel perdón y también Sebastián Villa están que le hablan cabezón están que le hablan desde el VAR a Roberto Tobar a ver en primera instancia parece que es penal porque es justo en el vértice le toca en la mano el número 25 a ver al número 25 del cuadro de Corinthians le toca en la mano entonces me parece que le habían sacado amarilla al número 6 Lucas Pitón le sacan amarilla finalmente Lucas Pitón por la infracción cometida anteriormente pero el árbitro el árbitro estaba me parece solicitando o viendo algo con el VAR sin embargo sin embargo me parece que ha cobrado solamente tiro libre cabezón si tiro libre entonces para Boca Junior y a Marco muy bien entonces va a haber tiro libre tiro libre solamente tiro libre no cobró la mano el árbitro Roberto Tobar que reclamaba los jugadores de Boca Junior va a mandar un centro atención peligro que el área se va va a atacar ahí van del centro nuevamente ahí el jugador Villa quiere generar la conjunción de juego tiene que retroceder rápidamente Corinthians tiene que jugar ahora rápidamente Boca Junior quiere mandar un centro Boca va a jugar con el seguir Ceballos van del centro Ceballos rechaza la defensa de Corinthians sale rápidamente ahora tiene que bajar todo el equipo de Boca va a ir ahí el cuadro de Corinthians con Fagner distribuye para Gustavo Montuán quiere mandar un centro Montuán va a tocar para Ronnie baja la velocidad está buscando Roger Guedes la pelota es capturada tras un mal centro de Ronnie para Roger Guedes la maneja Agustín Rossi y la cara de Darío Benedetto es un poema muy molesto Darío Benedetto no puede creer que no le han cobrado esa supuesta mano que adjudicaba él y también su compañero Sebastián Villa van a continuar las acciones en el estadio Arena de Corinthians va a tocar la pelota Giuliano lleva la pelota Giuliano ya cruzó la línea de Calde el círculo central de la cancha juega ahora con Fagner nuevamente Giuliano nuevamente Fagner va a distribuir la pelota Fagner va a distribuir con pierna derecha tiene que apoyarse ahora con Giuliano juega primero con Romero el cuadro de Boca Junior va a recuperar el esférico la pelota se pierde fuera del terreno del juego va a ver lateral 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 efectivo para el cuadro de Corinthians juega ahora con Fagner toca para Joao Victor distribuye con pierna izquierda Victor va a tocar ahora por el sector izquierdo para William ya bajó la pelota con pierna derecha William a la marca va ese Kiel Ceballos termina cayendo Ceballos William eludió al número 7 del cuadro de Boca Junior va a aperturar juego por el sector derecho toca ahora con Ronnie va a mandar un centro para Gustavo Mantuan va Mantuan quiere levantar la cabeza Mantuan va a enviar el centro Mantuan atención peligro peligro rasante puede llegar el primero para Corinthians lo que se acaba de perder el cuadro brasileño buen desborde de Gustavo Mantuan lo vio ahí que le pedía la pelota de Axon sin embargo le da con pierna izquierda y la pelota termina por arriba por arriba de la portería del golero Agustín Rossi va a haber saque de arco para Boca Junior cabezón bueno lo que se acaba de perder el cuadro de Corinthians es impresionante había sido una buena avanzada para decirte para reflejarlo mejor habían prequitado el ataque por la derecha sin embargo no fue bueno el disparo finalmente del hombre de Corinthians y sale desviado nada más está teniendo mucha falencia mucha falencia que está teniendo Boca Junior en la parte defensiva me parece que Zambrano podría entrar cabezón no sé tú pero Zambrano podría entrar ahí un ratito para poner porque Marco Rojo lo noto un poco nervioso en este partido que es trascendental para el cuadro Ceneist y a Marco claro es una posibilidad de todas maneras que puede ingresar Carlos Zambrano teniendo en cuenta que a Boca este resultado no le es esquivo es un buen resultado están empatando en Brasil van a ir a jugar la vuelta argentina así que a Boca le conviene le conviene este empate 0 a 0 pero de repente Sebastián Bataglia puede pensar en colocar un refresco o adherir un defensa más al esquema de juego del cuadro de Boca Junior lleva la pelota del cuadro Ceneist por el sector izquierdo ahora con Sebastián Villa va a tocar Villa se apoya con Agustín Sández quiere mandar el centro despeja la defensa a través de Llegado Víctor nuevamente le queda el rebote pivoteando a Boca Junior va a jugar ahora con Romero se apoya con Luis Advíncula ya pasó Advíncula quiere jugar ahora por el sector izquierdo con el jugador Sebastián Villa sin embargo vuelve a cambiar la orientación de juego para Ezequiel Ceballos va a mandar Ceballos quiere mandar un pase en triangulación Ceballos atención 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 pase rasante de Ceballos buscaba Ceballos el busca pie en el área pero la defensa de Corinthians despeja va a ver tiro de esquina tiro de esquina para Boca Junior va a jugar rápidamente el lanzamiento de esquina manda por los aires ahí el balón Ezequiel se va y la pelota se empieza a disputar en el área sale el portero golpea al golero brasileño termina tendido las acciones se han paralizado uy uy lo que se forma se forma la toletole en el área del portero Casio salió con los puños y todo el mundo se le va a Marcos Rojos el número 33 del cuadro brasileño Joao Víctor lo empuja a Marcos Rojo este va a ser amonestado por generar conflicto en el área reclamaban que tumbaban al portero que lo cargaban cabezón cuéntanos de tu posición privilegiada como esté el golero Casio que está tendido en el terreno de juego bueno ya se está poniendo de pie ya se está poniendo de pie entonces es el portero brasileño se está poniendo de pie el portero brasileño vamos en breve a si se está poniendo de pie el portero brasileño ya se puso de pie vamos a continuar entonces reaccionando está celebrando está alentando la hinchada del cuadro de Corinthians también hay presencia de aproximadamente 2000 o 1500 hinchas de Boca Junior le dice algo el portero Casio a su defensor Joao Víctor le dice que por favor estemos atentos que no pierda la calma va a jugar ahora de meta saque de meta para el cuadro de Corinthians ya despeja con pierna izquierda la pelota cruzó la línea central de Cal de el terreno de juego pero Luisa advíncula le comete infracción a William va a haber infracción entonces ha paralizado las acciones el árbitro de la contienda así que está tendido está tendido William el número 10 del cuadro de Corinthians le cometía infracción entonces le cometía infracción entonces Luisa advíncula tendido William se está empatando Boca Junior 0 a 0 ante el cuadro de Corinthians de visita el cuadro argentino está consiguiendo un punto importante en casi 26 minutos del segundo tiempo octavos de final partido de ida Corinthians empata 0 a 0 con Boca Juniors en el primer tiempo atajó un penal el golero de Boca Junior Agustín Rossi lo tapó lo tapó al jugador Roger Guedes que desperdició la posibilidad de aperturar el marcador para el cuadro de Corinthians de Brasil sin embargo las acciones continúan 0 a 0 en el estadio Arena de Corinthians vamos a dejar la pelota nuevamente el cuadro brasileño con Fagner va con todo por ese sector derecho con Gustavo Mantuan va a buscar la pelota para el Tuan pero aparecía ahí Agustín Sández va a ver lateral lateral efectivo para el cuadro de Corinthians juega rápidamente de mano Fagner va a tocar ahora con Joao Víctor juega ahora con Ronnie distribuye la pelota el cuadro de Corinthians toca y toca con mucha calma nuevamente con Joao Víctor juega para Fagner va a enviar un pase en profundidad buscando a Gustavo Mantuan recupera la pelota de Antoine pero ahí estaba primero Marcos Rojo para despejar la pelota juega ahora con Romero le quiere mandar una pelota aérea Sebastián Villa pero aparecía antes Fagner para botar la pelota de cabeza a la tribuna de Oriente va a haber saque de manos saque de manos saque de manos por el cuadro de Boca Juniors y está viviendo esta reacción que me iba a través de cabeza en Perú Sebastián Batag le habla con un ayudante de su comando técnico parte de su comando técnico va a haber lateral saque de manos para el cuadro de Boca Juniors Agustín Sández manda la pelota va a jugar ahora con Darío Benedetto hay infracción entonces reiterativa la falta Joao Víctor vuelve a cometer una infracción otra vez tienden en el suelo a Darío Benedetto que cae va a haber tiro libre peligroso para Boca Juniors tiro libre peligroso tiro libre peligroso para Boca Juniors está empatando 0 a 0 octavos de final partido de ida de la Copa Libertadores de América Corinthians está recibiendo en su recinto al cuadro de Boca Juniors están empatando 0 a 0 en el primer tiempo Agustín Rossi el golero del cuadro Seneice atajó un penal a Roger Guedes va a haber tiro libre tiro libre atención peligro en el área del cuadro de Corinthians va a ejecutar el tiro libre Villa también está Romero va a ir Romero con pie de izquierda atención peligro en el área aparecía Marcos Rojo para poder reseccionar la pelota de cabeza pero primero actuaba el número 24 el número 24 del cuadro de Corinthians de Brasil aparecía prominentemente quitándole la pelota de la cabeza a Marcos Rojo va a haber entonces saque de arco porque el árbitro ha determinado que ha habido posición adelantada jugadas paralizadas juega rápidamente el portero Casio toca por el sector izquierdo con Lucas Pitón juega ahora con Raúl Gustavo va a volver a tocar por el sector derecho con Joao Víctor nuevamente con Raúl Gustavo comienza a avanzar el cuadro de Corinthians ya cruzó la pelota la línea media del sector de la cancha va a jugar ahora con Ronnie manda la pelota Ronnie quiere hacer una buena triangulación buscando a Gustavo Mantuan pero la pelota la recupera rápidamente Sebastián Villa comienza a aplicar la velocidad Villa comienza a avanzar Villa tres cuartos del terreno de juego avanza Villa infracción infracción contra Villa va a haber tiro libre para Boca Junior y está viviendo esta reacción en vivo a través de cabeza en Perú está empatando Boca Juniors está jugando Luisa víncula es titular el número 17 del cuadro de Boca Junior está empatando 0 a 0 Boca con Corinthians y está viviendo esta reacción en vivo a través de cabeza en Perú va a mandar un pase largo el portero Agustín Rossi y arquero arquero jugaron va a retomar la pelota el portero brasileño ahora va a jugar con Casio toca con Casio juega con Casio el equipo el equipo brasileño juega ahora con Lucas Pitón va a tocar para William va a haber lateral entonces finalmente lo va a hacer efectivo Lucas Pitón reclama Luisa víncula que había lateral a favor de Boca efectivamente Roberto Tomar el árbitro chileno ha designado que si va a haber lateral 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 para el cuadro Boca Junior juega ahora apoyándose con Marcos Rojo toca ahora con Carlos Izquierdoz juega nuevamente con Boca Junior a través de Luis Advíncula va a tocar para Ezequiel Ceballos va a tocar Ceballos va a jugar con Guillermo Fernández la pelota termina impactando en un hombre de Corinthians el balón sale a recuperarlo el portero Casio va a ver entonces saque de arco para el cuadro brasileño juega rápidamente con William maneja la pelota William toda con pierna derecha para apoyarse con Lucas Pitón ahora juega para Raúl Gustavo distribuye maneja la pelota el jugador número 29 Ronnie va a tocar ahora para Fagner juega por el sector derecho con Fagner se equivoca Fagner y va a recuperar la pelota y Sebastián Villa va Boca atención puede llegar el primero va Benedetto no se entendieron la pelota le va a quedar a Romero le va a pegar Romero de larga distancia la pelota impacta de un hombre de Corinthians queda un rebote en los tres cuartos de cancha recupera la pelota el cuadro brasileño va con William sin embargo aparece rápidamente Guillermo Fernández vuelve a recuperarse el cuadro argentino va a ir ahora con Guillermo Fernández va Fernández va Fernández parecía que había una infracción el árbitro Tobar lo dejen visto al jugador número 8 Guillermo Fernández el jugador de Boca Junior va a arrancar el juego ahora con Raúl Gustavo toca para Llobado Víctor ya pegadito a la línea de Cal cerca a la tribuna de Oriente va nuevamente a manejar el esférico Gustavo Mantuán juega ahora para el 11 Juliano toca para el 10 William comienza a lanzar por el sector izquierdo vamos a ver si manda un buen centro ahí Lucas Pitó manda un centro pero aparecía Marco Rojo para rechazar la pelota nuevamente maneja el esférico el cuadro argentino va a tocar por el sector izquierdo con Agustín Sández comienza a trepar Sández elude a Ronnie pasó a Gustavo Mantuán comienza a trepar Villa va Villa va a girar Villa va a cometerle una infracción entonces Joao Víctor va a haber infracción 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 para el jugador Sebastián Villa y va a haber un cambio en Boca Junior va a haber un cambio en Boca Junior atención cambio en el cuadro argentino va a dejar el terreno de juego el número 7 Ezequiel Ceballos Ezequiel Ceballos va a dejar el terreno de juego en su ingreso va va a estar el número 10 no perdón el número 20 el número 20 Juan Ramírez Juan Ramírez entonces es el hombre que va a reemplazar a Ezequiel a Ezequiel Ceballos Juan Ramírez entonces es el hombre que ha ingresado al terreno de juego en la escuadra escenense 0 a 0 el marcador sigue 0 a 0 el marcador en la arena de Corinthians va a atacar el cuadro de Boca Junior busca el centro el cuadro argentino atención peligro en el área sale el portero Casio va a haber un rebote termina tendido un jugador argentino de Boca Junior en el marco rojo se han paralizado las acciones tendido Marcos Rojo que es el jugador que más apariciones tiene en las pelotas aéreas fue a disputar el esférico con Casio terminó impactando en el golero tiene que salir con todo el portero brasileño le dio con los puños a Marcos Rojo tendido entonces el jugador el jugador del cuadro de Boca Junior ya se está recuperando poco a poco Marcos Rojo tiene que regresar rápidamente a su zona del campo va a salir rápidamente el cuadro de Corinthians juega ahora con Axon maneja la pelota Axon se va a apoyar ahora con Fagner juega chiquito para Ronnie va a aperturar la pelota por el sector derecho sin embargo Gustavo Mantua terminaba tendido las acciones siguen continúan en el estadio de Corinthians va a tocar ahora Romero juega para Alan Varela va Varela comienza a girar Varela termina venciendo en la disputa del juego William nuevamente la posición del esférico es para Corinthians se equivoca William en la entrega va nuevamente ahí Alan Varela le va a poner un pase por ese sector a Villa le quiere mandar un pase rasante atención peligro 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 puede llegar el primero para Boca intentaba por ese sector Sebastián Villa trataba de generar peligro en el área de Corinthians va a haber tiro de esquina tiro de esquina efectivo y se dicen de todo se dicen de todo me parece que es Raúl Gustavo con un hombre de Bocail Juniors va a haber tiro de esquina atención tiro de esquina tiro de esquina efectivo va Sebastián Villa se pone frente a la pelota le va a pegar con el botín derecho atención se forman las parejas en el área da indicaciones el portero Casio y le pegó con pierna derecha la pelota se disputa en el corazón del área del portero Casio despeja ahí Raúl Gustavo la pelota queda rebotando en el área del cuadro brasileño despeja va a irse en contragolpe el cuadro de Corinthians atención peligro en el área va va Luis André con una gana la posición pero aparecía antes ahí el número el número 33 Alan Varela tenía que parar la la viada que tenía el jugador de Corinthians el número 28 Axon se venía con todo Advíncula ya había dominado la jugada pero Varela se desesperó y tuvo que agarrarlo al jugador 28 Axon del cuadro de Corinthians le han sacado tarjeta amarilla a Varela y va a haber tiro libre tiro libre peligroso para la escuadra brasileña cuando está listando un cambio el entrenador Víctor Oliveira dos cambios va a listar entonces se va a ir Roger Guedes el número 9 de Corinthians que falló el penal y también va a dejar el terreno de juego el número 28 el número 28 ha ingresado entonces Joao Pedro por Axon el número 2 Joao Pedro Joao Pedro entonces ha ingresado en reemplazo de Axon el número 2 del cuadro de Corinthians de Brasil y ha dejado también el terreno de juego el número 9 Roger Guedes vamos a confirmar quién ha ingresado en reemplazo de Roger Guedes confirmado entonces Roger Guedes ha dejado el terreno de juego ha ingresado el número 18 Junior Morales Junior Morales entonces va a ser el hombre que va a refrescar la zona de ataque del cuadro brasileño juega la pelota ahora con Juliano distribuye el esférico el cuadro brasileño a la marca el cuadro argentino a través de Alan Varela va William y ahora la pelota el número 10 comienza a evadir a 1 termina cayendo el jugador brasileño recupera la pelota buena presión del cuadro argentino el cuadro de Boca Junior va a tocar ahora Romero cubre la pelota Romero uy hay un hombre sentido se paralizaron las acciones parece que cayero cayó un hombre de Boca Junior en el brazo de William ha ingresado desesperadamente el comando bueno el cuerpo médico del cuadro de Boca de Corinthians perdón ha caído feo ha caído feo William ahí parece que el hombro el hombro del jugador brasileño termina afectado al driblar al driblar con la pelota y a la marca de Darío Benedetto solo solo el jugador brasileño termina cayendo todo el peso de su cuerpo en su brazo siente el tirón en el hombro derecho y ha pedido entonces la atención del cuerpo médico parece que no continúa William pierde un jugador muy importante un jugador creativo el número 10 del cuadro de Corinthians vamos a ver si hay un cambio o si es que se puede recuperar muchos gestos de dolor del jugador brasileño esto también le conviene a Boca Juniors se están jugando ya los 83 minutos los casi 40 minutos de este segundo tiempo vamos a ver si se lo van a acomodar le están acomodando el hombro a William parece que se le ha salido el hombro de su lugar tras esa caída en una disputa de balón frente a Darío Benedetto mientras que la hinchada de Boca Juniors sigue alentando sigue alentando la hinchada de Boca Juniors que ha tenido presencia en el recinto de la arena de Corinthians aproximadamente 2000 o 1500 hinchas argentinos que han acudido al recinto brasileño para apoyar a Boca Juniors uy no puede no sigue no sigue William no puede mantenerse en pie por el dolor en el hombro derecho no puede no puede no va a poder no va a poder William no puede no puede ni doblar el brazo William el ex hombre del Chelsea hombre de la selección brasileña hombre que está jugando ahora en Corinthians y va a haber cambio efectivo va a salir William pierde al número 10 el cuadro de Corinthians va a ingresar con la cazaquilla número 26 confirmado va a salir William del terreno de juego entra con la cazaquilla 26 Fabio Santos Fabio Santos entonces es el hombre que va a ingresar en reemplazo de William que tras una mala caída en una disputa de balón con Darío Benedetto se ha sentido el hombro se le ha zafado el hombro derecho se lo han acomodado en caliente sin embargo no puede mover todavía a Mercedes o a comodidad el jugador brasileño va a salir del terreno de juego William ya parece que está mejor está mejor el jugador de de Corinthians pero por precaución lo han decidido sacar del terreno de juego va a haber pelota muerta en el terreno de juego por parte del árbitro chileno Tobar tendría que entregar el balón Boca Junior porque la pelota tendría que ser entregada a Boca ya que ellos pararon el juego no hubo un fair play así es nuevamente balón retomado por la escuadra de Boca Junior la maneja Carlos Izquierdos lleva la pelota el cuadro Ceneise va a jugar con Romero toca rápidamente para Sebastián Villa comienza a trepar por ese sector Villa también ha trepado Agustín Sández se apoya con Romero juega el cuadro de Boca Junior 0 a 0 el marcador octavo de final partido de ida desde el estadio Arenda de Corinthians juega el esférico el cuadro argentino ya cruzó la línea de Calde el círculo central de la cancha va a jugar ahora por ese sector con Sebastián Villa busca Villa pero iba ahí el número 2 Joao Pedro a luchar el esférico va a haber lateral efectivo para el cuadro argentino parece que entra William vuelve a regresar William vuelve a regresar William Santos no llegó a ingresar al terreno de juego William ha vuelto ha vuelto William ha vuelto el hombre de Brasil en el cuadro de Corinthians maneja la pelota nuevamente Agustín Sández va a tocar con Romero lleva la pelota Romero va a jugar con Varela toca Varela quiere girar Varela va William recupera la pelota el cuadro brasileño ahora con el portero Casio está viviendo esta reacción en vivo a través de cabeza en Perú no olviden de sumarse no olviden de compartir esta reacción en vivo vamos a reventar el botón de like juega ahí William ya maneja la pelota William va a llevar el esférico ahora con el número 33 Joao Víctor va Víctor juega el esférico nuevamente con William uy cae William nuevamente infracción de Luisa advíncula contra el hombre de Corinthians de Brasil se da en la mano finalmente advíncula y William un duelo que ha tenido mucho que decir en este encuentro de octavos de final partido de ida 0 a 0 el marcador empata 0 a 0 Corinthians con Boca Juniors como libertadores de América vuelve a avanzar con la pelota William el más desequilibrante del cuadro brasileño regatea William avanza William se quiere meter seguir por final con pierna derecha infracción le cometí infracción Guillermo Fernández el número 8 del cuadro de Boca Juniors va a haber tiro libre tiro libre muy cerca muy cerca al cajón grande del portero Agustín Rossi tiro libre tiro libre efectivo por el cuadro de Corinthians puede ser la última jugada de peligro puede ser la última de peligro para el cuadro de Corinthians ya se van a cumplir los 44 44 minutos 44 minutos de este segundo tiempo ya comienza a acomodar la barrera de contención del portero Agustín Rossi ya puso en barrera de contención a tres hombres está Villa también está Varela y el jugador Romero va a preparar el tiro libre el cuadro de Corinthians Japito Tobar manda el esférico pelota muy suave la controla el portero Sebastián Rossi va a jugar rápidamente el cuadro argentino va a jugar rápidamente largo Rossi deja un rebote y va a Víctor la queda la pelota a Benedetto atención 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 va a Benedetto le quiere pegar con pierna izquierda quería sorprender al golero Ocasio Benedetto le pegaba con pierna izquierda un poco mejor la dirección del disparo y pudo haber sido el primero para Boca Juniors 0 a 0 el marcador amigos 0 a 0 amigos 0 a 0 el marcador está empatando Boca Juniors 0 a 0 con el cuadro de Corinthians uy se volvió a sentir William se volvió a sentir William del brazo derecho se le volvió a salir el hombro se le volvió a salir el hombro a William tras una disputa de balón con Luis Advíncula se le salió el brazo perdón el hombro a William otra vez y ahora si pidió el cambio ahora si pidió el cambio va a entrar entonces el número 26 Fabio Santos el reemplazo de William que impactó con Luis Advíncula y el hombro se le volvió a mover se lo han vuelto a acomodar ahora si cambio efectivo va a ingresar Fabio Santos el reemplazo de William que por segunda vez se le salió el hombro y va a tener que dejar el terreno de juego vamos a ver cuántos más se adiciona vamos a ver cuántos más adiciona el árbitro de la contienda atención confirmado confirmado entonces confirmado 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 van a haber cinco minutos más cinco minutos más de edición en el estadio de los Corinthians va el cuadro de Busca Juniors va Darío Benedetto Busca Sebastián Villa se termina cayendo Villa pero la pelota le va a quedar a Luis Advíncula sin embargo vuelve a ir a la marca el cuadro brasileño atención peligro en el área peligro en el área va a ir Villa quiere vender un centro barotea la pelota Casio se salve el cuadro de Corinthians parecía un centro envenenado con un disparo en el área del portero Casio el número 12 de Corinthians Sebastián Villa casi casi genera el primer gol en la portería de Casio atento el golero brasileño despejó con la mano derecha y se ha salvado se ha salvado Corinthians de Brasil juego detenido entonces juego detenido entonces William que sigue con molestias en el hombro derecho vamos a ver que puede hacer Bocaiutel en este tiro libre que tiene ya se está jugando el tiempo adicional 5 minutos 0 a 0 el marcador 0 a 0 el marcador estamos entrando al epílogo al epílogo de este compromiso juega corto ahora para Luisa vínculo va nuevamente Sebastián Villa quiere mandar la pelota Villa va Villa va a desbordar por ese sector derecho la pelota es impactada en Lucas Pitón va a ver lateral lateral efectivo para el cuadro de Boca Juniors últimos minutos últimos 5 minutos de tiempo adicional ya se cumplió el tiempo el tiempo oficial va a jugar rápidamente en la zona derecha de la cancha Sebastián Villa va a apoyarse con Luisa víncula quiere mandar un centro va a volver a intentar rematar por ese sector de la cancha la vía apareció el golero Casio el número 12 para apagar el incendio para tranquilizar la linchada de Corinthians va a jugar nuevamente el cuadro brasileño saca de meta revienta la pelota el golero Casio va a jugar en el medio sector de la cancha la pelota se disputa ahora entre Romero y Roli termina triunfando el jugador de Corinthians va a jugar Wagner se apoya Wagner ahora va a jugar con Joao Joao Victor toca para Paul Gustavo Paul Gustavo va a tocar ahora el cuadro brasileño por el sector izquierdo juega con Lucas Pitón nuevamente se apoya con Raúl Gustavo ahora va a tocar con Joao Pedro nuevamente para Raúl Gustavo la pelota se disputa en el medio sector de la cancha vamos a ver qué puede hacer ahora Fabián Santos el recién ingresado en reemplazo de William se le salió el hombro a William tuvo que dejar el terreno de juego mal pase la pelota es capturada por el golero Sebastián Rossi va a ir a presionar ahí Junior Morales el recién ingresado en reemplazo del jugador Ezequiel Ceballos atajó un penal Agustín Rossi que es el héroe de la jornada para Boca Junior hasta el momento va a jugar ahora Guillermo Fernández apertura para Romero toca Romero juega para Sebastián Villa ahora va a jugar para Juan Ramírez toca Ramírez ahora juega con Marcos Rojo otra vez para Carlos Izquierdos Luis Advíncula va a despegar su velocidad Advíncula sin embargo decide tocar con Guillermo Fernández nuevamente para Víncula tiene que retroceder a Víncula para jugar con Carlos Izquierdos toca ahora con Agustín Rossi va a reventar la pelota con pierna derecha Rossi cuidado aquí va la marca Junior Morales va a mandarle un pase a Sebastián Villa va a llegar Villa a la marca Raúl Gustavo termina triunfando Villa no hay nadie quiere mandar un centro no hay nadie no hay nadie no había nadie en el corazón del área Benedetto estaba mucho más cerca del palo izquierdo del golero Casio no había nadie en el corazón del área va a entrar el número 21 va a dejar el terreno de juego el número 11 del cuadro de Boca Junior Romero deja el terreno de juego va a ingresar en su reemplazo va a ingresar en reemplazo de Romero el jugador el jugador confirmado el jugador número 21 Campuzano va a entrar Campuzano entonces en reemplazo de Romero Campuzano entonces ahí les sabe en reemplazo de Romero ingresa Campuzano con la casa aquí el número 21 quiere cerrar el partido del cuadro de Boca Junior ya se cumplieron los 5 minutos ya se cumplieron los 5 minutos de tiempo adicional va a acabar el partido acabó 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 el partido en la arena de Corinthians se abrazan un abrazo fraterno un abrazo forrido por parte de todos los jugadores de Boca Junior saben que este resultado es importantísimo este resultado es importantísimo ya que no hay gol de visitante así que hasta ahora Boca Junior está está todavía con chances con Intian también pero va a tener que ir a la bombonera a jugar con el cuadro argentino esa será otra historia que por supuesto la vivirás a través de D-Cabeza en Perú amigos sin más ni menos vamos a darle fin a esta reacción en vivo ha empatado entonces ha empatado ha empatado 0 a 0 Corinthians con Boca Junior por los octavos de final de la Copa Libertadores partido de ida ha empatado 0 a 0 el cuadro de Corinthians con Boca Junior se van a ver las caras en el partido de vuelta en la bombonera esa será otra historia que por supuesto la conocerán a través de D-Cabeza en Perú un saludo para todos ustedes los que han estado conectados con nosotros nosotros nos despedimos hasta una siguiente reacción en vivo chau